Buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la mañana, 5 minutos en mi reloj. Recuerden que el reloj y el bolsillo nunca anda igual, así que importante igual que tengan como referencia de que son 6 de la mañana, 5 minutos. No sé si se ha levantado tarde el día de hoy o se ha levantado temprano. De seguro la gente que nos escucha, pues son gente que se levanta temprano y está ya trabajando desde muy temprano dándole a la amasada del pan. A la cocinada de las guatitas, a la preparación del terreno para ese delicioso ceviche y muchas cosas deliciosas que se hacen. Las cafeterías con los panes y bueno, muchas cosas más. La gente del campo ya también se ha levantado con buena energía gracias a Darwin Sedeño que ha colocado muchas canciones bonitas y llenas de energía. Buenos días, Karen Ponce en cabina número 2. Buenos días, Over. ¿Qué tal? Ya iba a decir seguidores de Ciudad al Día. ¿También? Sí, también seguidores de Ciudad al Día y a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la 88.1 Radio Eco FM. Ciudad al Día, noticias. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Un sábado más lleno, cargado de actividades. Hoy ya estamos 18 de junio, ya estamos mitad de año y este mes se ha ido volando y sobre todo por las festividades, ¿no? Y también, bueno, también en medio de un paro nacional que estamos atravesando los ecuatorianos. Nosotros hoy día estamos con toda la información. Hemos hecho un resumen de lo que ha acontecido toda la semana porque es bastante información la que se tiene. Así que esperamos poder completar todo lo que tenemos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. También el día de ayer se llevó a cabo el pregón de fiestas. Vayan ahí dejando sus mensajitos. ¿Qué tal estuvo el pregón? ¿Cómo la pasó el día de ayer? Luego ya de casi tres años sin... Ajá, sin estas actividades. Estas actividades, pues, otra vez las retomamos. Por eso estamos así medio difónicos hoy día. Sí, 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 claro que sí. No es que estuvimos anoche tomando agüita santa, ¿no? Por si acaso. No piense mal, por favor. Empezamos Ciudad al Día FM en Radio Eco. Gracias por estar con nosotros. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al Día FM. Ciudad al Día FM. Bueno, la tónica general es política, ¿no? El tema del paro nacional es lo que se ha estado viviendo. Pero, aparte de todo esto que estamos viviendo con el paro nacional, va acarreando, ¿qué? Escasez de productos, escasez de combustible. Todo eso se va sumando. Pero hay cosas que no desaparecen. El tema de educación, el tema de violencia de género, las muertes femeninas, el consumo de droga. Todas esas cosas no desaparecen. Si bien el ojo mediático de los medios de comunicación y de la sociedad está sobre el tema político, pero todas esas cosas no desaparecen. Existen, siguen existiendo. El coronavirus sigue existiendo. Su esposa vive con usted, también sigue existiendo. Su esposo se porta mal con usted, también sigue existiendo, a pesar de todo lo que haya. Pero vamos a hacer un review nosotros de toda esta semana, cómo ha estado, solamente para comentarles de que esto es como que ahora, ¿no? Esto es fresquito. El gobierno nacional está proponiendo acallar la voz de los comunicadores, de los medios de comunicación, para que no compartan cosas como la que hemos estado compartiendo durante esta semana. Eso quiere decir que... En cambio, en este caso, nosotros no podemos compartir esa información y ustedes no se podrán enterar. En tal caso, funcionaría casi como la época de la comunicación analógica, que usted se enteraba luego de tres, cuatro, cinco meses de lo que sucedió. Entonces, el gobierno nacional está proponiendo eso, que los medios de comunicación no difundan información que le afecte al gobierno nacional. Como hacía Correa, ¿no? Correa mandaba hasta a buscar a los dueños de los medios de comunicación para llamarles la atención y les mandaba el equipo de inteligencia y toda la cosa hasta la casa. Oye, justamente usted hace unas... Y es algo que estaba criticando Guillermo Lazo, ¿no? Ajá, no, hace unas semanas usted decía, bueno, al menos no hay este... Esa represión. Esa represión, ese corte de la libertad hacia quienes hacemos comunicación. Al menos en eso, pues, no estaba sucediendo con este gobierno. Pero nos escuchó. Pero el día de ayer sucede que supuestamente hay un borrador... Bueno, o sea, la cuestión es que este artículo ya está pensado. Mira, la cosa es que te lo están metiendo... Es como cuando te dices, jefe, fírmate este documento. Pero tú no ves que aparte de ese documento hay otro documento que tú vas a firmar. Entonces, lo están metiendo en medio de otras cosas y cuando tú lo firmes, pues, pa, no, ustedes lo firmaron. Aquí está. Y ese es el problema. O sea, él lo firmó. Él terminó firmando algo que, aunque digan que es un borrador, ya fue pensado, analizado y posiblemente se piensa la ejecución de este artículo. Porque este artículo está dentro del decreto del que ya vamos a hablar, porque el día de ayer se decretó estado de excepción en ciertas provincias. Entonces, en medio de ese decreto, que es un decreto, por cierto, muy... no sé ni siquiera cómo llamarlo. Hay muchas cosas que analizar en ese decreto. Solo para darles un adelanto, este decreto dice que en las manifestaciones se podrá usar... El uso letal de la fuerza. Letal de la fuerza. Exactamente. Entonces, complicado. Se vienen días, semanas, muy complicadas para el Ecuador. Y bueno, ustedes ya analizarán. Nosotros vamos a darles la información de lo que ha acontecido en la semana y ustedes sabrán. Claro que sí. Ya vamos a hablar de ese borrador. Así que pendiente de la sintonía. Siga con nosotros. Siga compartiendo. Recuerde que tenemos el pregón. Está transmitido. Está bonito. Está bien narrado. A pesar de que... Bueno, ya vamos a meternos con el pregón. Vamos con la parte política. ¿Cómo estamos? ¿Cómo iniciamos esta semana? Primero, el día domingo. El día domingo ya la Conalle anticipa las movilizaciones que empezarán primero en territorio. Como sabemos, pues, iniciaron en Cotopaxi. Luego se fue extendiendo a otras provincias, a otras ciudades. El día... A la mitad de la semana igual Ibarra se levantó. Eran cientos, eran miles, podría decirlo, de indígenas y distintas organizaciones que se sumaban a la movilización. Entonces, Leonidas Isa anunció esto el día, el domingo, y dijo a las 12 de la noche, iniciamos esta movilización, esta paralización de las actividades. Y de ahí, bueno, antes de esto, antes de que él anticipe la paralización, Guillermo Lazo, a través de sus redes sociales, envió un mensaje a una hora de que inicie el paro nacional. Escuchemos lo que dijo el presidente, lo tenemos arriba en Notas Over, para ver lo que dijo él antes de que hiciera esto. La pandemia nos obligó a estar encerrados, a cerrar negocios, escuelas y colegios. No podíamos movilizarnos, ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Ahora que empezamos a reactivarnos y movernos con libertad, no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a ríos revueltos, paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos, a trabajar para salir de la crisis. Todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Se dañan las cosechas y las vías, se frenan las ventas, se complica el transporte, se afecta el turismo y se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, una paralización nos divide, justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos. Bueno, lo que hace Guillermo Lazo aquí es comenzar a jugarle la psicológica. No, mi amor, mira, yo te golpeé, sí, pero tú tienes casa, tienes comida, tienes un techo, sí. O sea, yo te quiero, a pesar de que te golpeó todos los días. Oiga, y él dice, bueno, dijo en una de las tantas intervenciones que ha tenido durante la semana que no existe esta vez, a diferencia del paro de octubre, un detonante para que las personas se movilicen. Sí, ¿por qué se movilizan? Y ahora, o sea... No entiende. No, 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 no me cabe, no, no me cabe en la cabeza que él esté tan alejado de la realidad del Ecuador, sobre todo en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación. Hay que llevarlo a un barrio de San Borondón allá para dejarlo botado ahí una semana. No, pues de San Borondón... De sauce, ¿de dónde? Eso, de por ahí así. De sauce. De San Borondón es como dejarlo ahí en su tierra. Ajá, en su casa. Hay que llevarlo a los sauces, allá meterlo. A Daule. Que pase una semana a ver si cambia de opinión. Claro que sí. Entonces, luego de esto, pues ya él dijo, antes de que anunciara la Conaye, la participación en las movilizaciones, ya después la Conaye tipo 11 y 45 ya iniciaron. Estaban en calle, sí. Ya estaban en calle, salieron con... Esto empezó en la Amazonía, salieron con sus lanzas. Esos videos ustedes lo pueden ver a través de nuestra página de Ciudad al Día. Y, bueno, él, como lo había mencionado, el gobierno está dispuesto a atender los problemas del pueblo, pero el economista Washington Almeida justamente realizó un contexto histórico, una línea de tiempo de cómo se da, cómo se llega a esta decisión de realizar un paro. Pero no fue de la noche a la mañana, todo tiene una explicación. Y justamente hace un año, pues, que se tuvo el diálogo, casi un año, se tuvo el diálogo ya con las autoridades, pero, como lo hemos venido recalcando, no se llega a nada concreto. Pero solamente es como por decir que hubo un diálogo, un diálogo, pero no hay nada más allá de eso. Entonces, otra vez tuvieron otro diálogo y, bueno, pasa de que no pasa nada, ¿no? Claro. El gobierno nacional llama diálogo, pero no concreta. Es bla, 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 bla. Y llama a ese diálogo más para decir, yo hice la pandemia y bla, hasta ahí se queda, pero no ejecuta una acción directa. Dentro de estas manifestaciones hay una declaración de una manifestante, una mujer de San Miguel del Común, que se une a este paro, y vamos a escuchar de qué forma sentimental ella se manifiesta al respecto de aquello. Quisiera que compriéndanos, vea, nosotros no tenemos medicina. En el campo, una vez comimos, señor. Eso quisiera pedir de favor. ¡Avanten, avanten, avanten! No, no, aguanten, aguanten, váyanseme. Veremos, viva mi señor. Venga, mi hijita, aguanta, mi coronel, con el respeto que se merece, todos somos humanos. Y yo quisiera que compriendan la vida de nosotros aquí, la vida. ¡Aguanten, aguanten! Hasta aquí no es delincuente. Verá, nosotros somos de la común, no somos así de lejos los que venimos, los que trabajamos en el campo. Miren, nosotros más antes sí teníamos, teníamos medicina. Ahora no tenemos ni medicina nada, mijo. Y nosotros, la vida está bien dura. Nosotros una vez comimos al diablo, mijo. No como los señores que tienen sus desayunos, su almuerzo, su merienda. Y todo claro, miren, aceite estaba a 3.50. Nosotros estamos enfermas. Habla de que la vida está dura para ellos, el aceite ha subido, entre otros productos de la canasta básica. Y se muestra reflexiva ante esta situación, pues, y es escuchada por el equipo de seguridad que estaba haciendo el control. A esta protesta también se han unido niños y niñas. Y hay un video que circula en redes sociales de un niño, muchos se han tomado este video a broma. Pero si usted se puede analizar, este niño dice, yo salgo a protestar porque a mi mamá ya no le alcanza. A mi mamá ya no le alcanza, dice, él habla sobre la papita frita, ¿no? Dice, mi mamá antes con el aceite me hacía la papita frita, ahora ha subido el aceite. Bueno, esto sí, hay que recalcar y hay que dejar claro que esta cuestión del tema del aceite no solamente está relacionado, pues, con el gobierno, sino que tenemos que tener en cuenta la guerra de Ucrania, la afectación del cultivo de palmas también. Exactamente. Entonces, todo esto va de la mano. Bueno, pero sí, justamente hay especulación porque ya las personas se toman como excusa lo de la guerra, ahora el tema de las movilizaciones y empiezan, pues, a subir de precio. Imagínese, sacaban hace unos días sobre el saco de zanahoria que estaba en tal precio y ahora a 60 dólares. Digamos que estaba a 8 y que luego pasó a 60 dólares. Entonces, es un alza excesiva. Ni siquiera por decir subió 2 dólares, subió 3 dólares, no. Sino es que sube el triple. Entonces, esta es la queja de muchos de los que protestan. Si hay vandalismo en estas protestas, ciertos grupos que se infiltran y empiezan a hacer sus desmanes, a hacer cosas que realmente rechazan, sobre todo la Conalle hace unos días, pues, decía nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia que pueda existir dentro de estas manifestaciones. Entonces, sí, se lamenta mucho esta parte. Igual se había incendiado el carro de un patrullero, sí. Entonces, estos actos son los que se rechazan. Pero también, pues, se escucha al pueblo, quienes salen a protestar pacíficamente también y dicen, no, o sea, nosotros rechazamos el aumento de precios en tales cuestiones. Entonces, no hay medicinas. Y esto nos decía, se acuerda nuestro queridísimo amigo Juan Jurado, no hay medicinas acá. Ni atención siquiera en los centros de salud del campo. Exactamente. No hay agua, no hay luz. Entonces, se sale en realidad a esta marcha por todas estas situaciones. El tema de inseguridad también. Entonces, es todo. Porque él decía, no hay un detonante, pero ahí está el detonante. No hay uno, hay muchos. Hay muchos, sí, sí. Y luego se pasó con la línea de tiempo que vamos llevando. Luego se pasó a la detención de Leonidas Issa. Aquella detención donde no se le presentó la orden, la boleta. No se le leyeron los... Derechos. ¿Cómo se llama eso? Los derechos. Los derechos. Sí, sí, correcto. No se le leyeron los derechos. O sea, señor, usted está detenido por tal cosa, por tal cosa. Bueno, el gobierno hizo malabares y después apareció aquello. Es una falta de información que había ahí, tremenda, que no que por la situación de vialidad no podían llegar, que no sé qué y no se podían entregar. Pero hoy es excusa todo eso, nada más. Ahora, tan casual es la situación que Guillermo Lazo deja grabado un mensaje y aparece justamente en el momento exacto cuando detienen a Issa. O sea, es como que... ¿Qué pasó? Es adivino, ¿no? Como que iba a pasar algo. Y esto fue en la madrugada. Ni siquiera... A los días lo detuvieron tipo nueve, diez de la noche, pero recién conocimos nosotros tipo una de la mañana. Como doce de la noche, más o menos. Y luego el mensaje de Guillermo Lazo sale a la una de la mañana. Sí, sale ahí. Sí, escuchemos lo que dice... Como que se levantó la cabeza. Vamos a dar un mensaje a la nación. Y ahí dijo. Bueno, ecuatorianos, el día de ayer se produjeron actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales que deben responder al pueblo ecuatoriano. El incendio de patrulleros, la invasión a productores agrícolas, la ruptura de parabrisas a vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua en las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales. Respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia. Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. ¿Qué quiere decir? Oiga, agarramos a Isa. Eso quiso decir. Entonces, ahí está la situación de Guillermo Lazo. Y está bien la destrucción de propiedades, patrulleros, todo eso está súper bien, o sea, está excelente. Ahora, lo que llama la atención luego de esto es de que la detención de Isa se realizó tan efectivamente como nosotros quisiéramos que actuaran con la delincuencia común. Así, tan efectivo, tan bonito. Todo el proceso igual. Utilizaron un piquete de policía tremendo solo para andar con un ciudadano común. No sé si lo querían Superman, no sé qué, pero helicópteros y toda la cosa. O sea, es una cosa increíble. Sí, una cosa increíble. Algo de... Quisiéramos que se movilizaran así por la delincuencia común. Ya de tanto hablar, ya me dio mitos. No, es increíble este tema, esta situación, porque ahora analicemos. No se le... No, la fiscalía en la mañana dice a nosotros no nos ha llegado ningún reporte, no nos ha llegado... ¿Cómo es...? Claro, o la fiscalía no le llegó ni una orden ni nada. Esa, esta orden. O sea, es como que me detienen a mí en el Carmen y el fiscal del Carmen no sabe nada de por qué me detuvieron. Cosas así, ¿no? No fueron ni siquiera con fiscalía. O sea, nada. O sea, ellos estaban en las noves. En carro particular. En carro particular. Y, lógicamente, equipo de inteligencia que no está... Ni se identificó como policía. Y después sale el gobierno a decir aquí están las pruebas, miren que sí, nosotros firmamos y tal, y tal, y tal. Entonces, había una contradicción entre la fiscalía, el gobierno, lo que pasaba con ISA. O sea, no... No sabían qué hacer. No se sabía, decían que lo habían detenido por en flagrancia. En flagrancia. Ajá. Entonces, todo esto fue como que levantó más al pueblo indígena. O sea, dijeron... Y desde aquí se empezaron a intensificar las movilizaciones. Ya decían, y algunos analistas políticos decían, sí, ahora el detonante era todo esto de la salud, todo este tema de la subida de precios, bueno, todo lo que ya hemos mencionado. Pero al momento de que detienen a Leonidas ISA, esto se complicó más. Y se va a seguir complicando más. O sea, no es algo que... Que no, que mañana ya va a acabar. No, porque está el tema de que ellos ya presentaron la propuesta y que el presidente Guillermo Molazo tiene que responder. Mientras que el gobierno dice, hay que dialogar, pero no les dice de qué manera, ni tampoco se los dice de manera concreta. Estamos abiertos al diálogo, dice el presidente, pero no concreta. O sea, ya estas organizaciones lo que están buscando es que respondan lo que ya fue entregado, pero no responde. Ahora, ya más adelante escucharemos la cadena nacional que hizo ayer el presidente Guillermo Molazo a través de las redes sociales. Primero tenemos que escuchar la del día jueves. No, estoy diciendo que más adelante. Donde solamente le estoy dando la espina clavada, para que no nos cambien. Donde dijo que va a aumentar ciertas características de bono y un poco de cosas más. O sea, un pañito de agua tibia, así para quitarte un poquito la fiebre. Pero ya eso es más adelante. Sí, oiga, y en este... Bueno, mejor no, no me voy a adelantar. Después le comentamos eso, porque el día jueves también en cadena nacional todos esperábamos que dijera algo, pero otra vez no dijo nada. En serio que da hasta chiste, porque muchas personas con las que nos hemos topado y hemos hablado dicen, en serio, nosotros estábamos con las expectativas altísimas de que ese día él diga algo. Era ya, me parece que el tercer día, el cuarto día, porque esto fue el jueves, el cuarto día de manifestaciones, y otra vez... Algo más concreto, correcto. No, se quedó en la nada. O sea, llamó al diálogo, pero no lo dijo de qué forma. O sea, igual, todo quedó así. Entonces, escuchemos lo que dijo ese día. Ecuadorianos, en cuatro días de movilizaciones, hemos actuado con mucha prudencia. A pesar del vandalismo que todos ustedes han podido ver, no hemos tenido heridos ni denuncias de atropellos por parte de la fuerza pública. Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. Varias organizaciones se han ofrecido a mediar. La Iglesia, Naciones Unidas y Universidades. Bienvenidos todos ellos. Por otro lado, estamos listos a impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas. a utilizar, dentro del marco de la ley, el uso progresivo de la fuerza. A defender a todos los que queremos trabajar y prosperar en paz. En el 2019, hubo un detonante. La eliminación del subsidio a los combustibles. Ahora, no hay detonante. Bueno, entonces, ¿por qué salieron a las calles? No hay detonante, dijo el señor presidente de la República. Eso justamente es lo que... Y dijo que no había violencia, que no había nada. Y el día, ¿cuánto fue que dijo? El lunes, martes, en la cadena, dijo que sí había habido un poco de represalias, y un poco de cosas. Lo dijo justamente el día que hubo más... Se intensificó más el tema de la paralización. Sí, sí. Hubo enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes. Entonces, las personas decían, pero justamente el día que estaban más fuertes las movilizaciones, él dice que no. También el ministro de gobierno dijo, no, este es el día que está más calmado. Pero no, la cosa no era así. Oiga, y aquí vale poner este audio, donde el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, responde a la pregunta de un periodista. ¿Nosotros cómo nos vamos a dejar tumbar? La verdad que a mí me da un poco de risa esta pregunta. A ver, déjeme y ya lo busco. Y Lolo, está más abajo. Está más abajito. Está antes del... ¿Más bajito? Con un tono de risa irónica ahí. Este, ya. Ese. Vamos a escuchar porque él se ríe de la pregunta del periodista. Escucha. El periodista le dice, pues, señor, este, Francisco Jiménez, ¿el gobierno se va a dejar tumbar? Y él dice... A ver, escuchemos. La verdad que... Nosotros, ¿cómo nos vamos a dejar tumbar? La verdad que... A mí me da un poco de risa esa pregunta, porque nosotros estamos aquí... Sí, ellos pueden anunciar lo que ellos quieran, pero el país no aguanta más inestabilidad. Y nosotros no vamos a permitir que dos o tres actores que tienen intereses particulares o agendas particulares quieran ir por sobre la voluntad de 17 millones de ecuatorianos. Este es un gobierno democráticamente electo, que tiene la ley y la constitución de su lado. Y además, tiene voluntad política para afrontar los grandes problemas del Ecuador. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser objeto del capricho de nadie. Estamos aquí para dialogar, es verdad, pero sin imposiciones y sin permitir que se produzcan vandalismos ni en la ciudad capital ni en ninguna parte del país. Bueno, para que sepan, ese video tiene full interacciones y reacciones en Facebook, nada más. Y hay varios comentarios que no vamos a leer, porque son muchos, pero si quiere verlo, vaya. Está publicado con la fecha 13 de junio. Y ahí está el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Y tiene muchas interacciones. No bonitas, pero ahí tiene. Para que las vayan a ver. Sí, vayan a ver. Nosotros con esto tenemos pausa. Nos detenemos en la línea de tiempo acá. No sé si ya está el ingeniero Luis Lor. Gracias por estar con nosotros. Seguir en esta programación especial de los sábados, Ciudad al Día FM, a través de Radio Eco. Ahora se llegó el ingeniero Luis Lor. Buenos días. Hola, 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 compañeros. Buenos días. Como siempre, un gusto estar acá en la radio, trabajando y aportando con nuestro conocimiento para el desarrollo de la agricultura, lo que tanto nos gusta, ¿no? Y bueno, escuchando un poco el tema y viendo lo que está sucediendo también en el país. Y sí, vamos a topar un poquito ese tema antes de empezar el tema del agua, que es lo que hemos quedado conversando. Y un poco también el cambio climático que podemos hacer como para paliar un poco esto que está sucediendo. Realmente, sí hay que tocar este tema y sí vamos a entrar un poquito, como digo, en el tema del paro y lo que está pasando a nivel nacional. Muy bien, empezamos entonces ya. Hoy vamos a estar hablando del agua, así que pendiente para las interrogantes que tengan a través del 098-428-1050. Ok, a ver, vamos a partir de una cosa cierta. El efecto de lo que está pasando ahorita en el país por estos paros y esto que está sucediendo es que van a subir los precios y están subiendo los precios de ciertos productos, más que todo agrícolas de la sierra. Pero hay que recordar que no es a la agricultura el que se le paga más y el que está pagando el plato roto es el consumidor final realmente. Pero ¿quién se lleva la mayor parte del dinero? Pues el que lo transporta, el que lo moviliza, el intermediario. Entonces, esto sí está afectando realmente y esto va a seguir afectando. El tema va a ser hasta cuándo el Estado va a garantizar la movilidad de los alimentos tanto de la costa hacia la sierra como de la sierra hacia la costa, que es lo que sucede. Realmente lo que está pasando es una subida desmedida y injustificada porque, como digo, realmente la mayor parte de las vías sí están en una parte cerrada, pero hay otras que sí se pueden movilizar y es por donde están saliendo. del Estado depende que esta verdura, que esta fruta que está saliendo de los sectores productivos llegue y se debería asegurar canales de seguros para que se puedan movilizar y puedan llegar a los mercados y no pase lo que está sucediendo en estos momentos, que hay estas subidas de precios que de alguna manera son injustificadas porque, como digo, sí se está movilizando algo, no todo, pero se está movilizando. Muy bien, correcto. Ya entrando en materia de lo que hemos quedado, lo primero que tenemos que tratar y lo que estamos viviendo en estos momentos es un cambio de clima muy acentuado. Nosotros estamos viviendo en estos momentos climas muy fríos, la temperatura bajó mucho y estamos hablando de que ese bajó mucho realmente nos está causando efectos en nuestro principal cultivo de exportación que es el plátano, pero también en otros cultivos que están dejando de florecer y que están dejando de ser productivos. Entonces, la pregunta que se hace acá y que nos hacemos todos es qué hacer, qué podemos hacer para evitar o para paliar estos efectos que están sucediendo. Normalmente, lo que los agricultores en el caso del plátano hacemos es que dejamos de cosechar y ya lo habíamos hablado semanas antes que cada vez que dejamos una semana más nuestra fruta en el campo, pues lo que sucede es que es una fruta menos en transporte o una fruta menos en movimiento para llegar al mercado. Entonces, esto sí hay que tener una balanza muy delicada y en lo que hay que, en ese delicado, lo que tenemos que trabajar es, si vamos a dejar la fruta, pues tratar de cosechar luego fruta con hojas para que pueda llegar verde al mercado. Lo interesante de esto es, ¿hasta cuándo podemos hacerlo y hasta cuándo podemos hacer que esto funcione y que no nos llegue fruta madura o podrida al mercado? Correcto. Bueno, entonces hay que analizar mucho esto. Ya habíamos dicho que una de las preventivas es poder generar un entorno un poquito más amigable con el espacio para poder generar siembra de árboles que van muy bien con el plátano, ¿no? Pero esto, bueno, ya es algo que hemos analizado. Claro, y luego el otro tema que tenemos que impulsar para que este, para de alguna manera decirle, la planta sigue trabajando porque el tema es que la planta en este momento entra en un estado de latencia y ese estado de latencia lo que le obliga a la planta es simplemente a que baja sus funciones fisiológicas, las baja niveles de medios o bajos y esos niveles lo que hace es que la planta trabaje más lento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si queremos por lo menos mantener nuestra producción? No la vamos a poder aumentar en estos momentos pero sí mantenerla si no tenemos, por ejemplo, los árboles que habíamos hablado y esas características que ya hemos conversado. Lo primero que deberíamos hacer es tratar de aplicar ciertas fertilizaciones. Sabemos que los fertilizantes están caros en este momento pero hay fertilizaciones por ejemplo foliares que podemos hacer que se aplican directamente a la hoja y que lo que van a hacer es de alguna manera decirle, la planta sigue trabajando porque tenemos ahorita una característica muy especial, digamos así. Tenemos bajas temperaturas pero está brisando y está lloviendo. Entonces, la planta no es que ha entrado a un estrés hídrico donde le falta agua, donde realmente ella está con frío y sin agua. Estamos hablando de una planta que está con frío pero que tiene cierta cantidad de agua en el suelo que le permite seguir trabajando. Entonces, para hacer estas aplicaciones por ejemplo, foliares de microelementos y macroelementos de macroelementos y microelementos en ese orden, lo que vamos a hacer es decir a la planta siga trabajando, siga funcionando, siga su proceso fisiológico, ya no en ese 100% porque no están las condiciones que tenemos en la época de lluvias pero sí por lo menos en un 50-60% que al final ya es una ventaja para en el caso del cultivo del plátano y que lo que estamos buscando es crecimiento y engrosamiento del tallo. Cuando ya vamos a hablar por ejemplo de un cultivo como el cacao o un cultivo como ciertos frutales, estas temperaturas lo que hacen es que cambian las floraciones, muchas veces bajan las floraciones y estas floraciones al bajar pues vamos a tener menos producción dentro del tiempo que corresponde. Entonces, nuevamente, las fertilizaciones foliares en este caso pueden ser con productos fertilizantes preparados en la finca biológicos de alguna manera o fertilizantes sintéticos comprados si nos ayudan en estos momentos y si nos ayudan a paliar el tema climático que no lo vamos a cambiar porque ya está ahí y es algo que está sucediendo, no lo vamos a cambiar en estos momentos. Muy bien. Ahora, si bien hay mucho frío, ¿esto conlleva de que sea humedad en sí o el frío es diferente a tener agua? Bueno, básicamente lo que tenemos nosotros acá es el frío y baja humedad. En la temporada de invierno, cuando llueve, tenemos calor y alta humedad. Esto se da por el tema básicamente de radiación solar por sol. se evapora más toda el agua que está cayendo entonces nosotros aquí llegamos fácilmente a 90% de humedad y más. En estos momentos estamos bajos, un poco más bajo de esa humedad ambiental y eso hace que nuestro cultivo cambie. Como decimos, nuestros cultivos van a empezar, entienden que algo está pasando afuera. pero esto no es solamente un efecto en el carmen y en el cultivo de banano y en los cultivos que tenemos acá. Esto es un efecto que sucede en todos los cultivos y en banano por ejemplo nosotros decimos ¿baja o no baja la producción en estas temporadas? Claro que baja la producción, claro que hay cambios en la producción en estos momentos y esos cambios en la producción lo que hacen es que los bananeros también sufran en cuanto a su productividad porque les baja inclusive en niveles muy parecidos a los nuestros aún a pesar de que ellos tienen riego y están haciendo las labores culturales adecuadas. Lo que se espera en estos momentos en plátano es que se sigan haciendo las labores o se hagan las labores mínimas para que el cultivo siga desarrollándose. Nuevamente ¿qué es lo que buscamos? En el caso del plátano es que tenga ese crecimiento de madre, hijo y nieto ese crecimiento de ese hijo que se siga desarrollando para que cuando lleguen las condiciones adecuadas él nos dé un mejor tallo nos dé una mejor productividad. Entonces eso que hacemos ahora es un trabajo se podría decir preventivo y curativo de alguna manera cuando hacemos la aplicación foliar y preventivo cuando hacemos que ese hijo siga creciendo porque toda la planta se detiene. La planta es inteligente y todo su funcionamiento fisiológico se detiene o se baja a niveles de alguna manera como decimos un 50 o 40% de su total forma. Entonces cuando entramos en estos procesos de nutrición foliar o de nutrición un poco más eficiente lo que le decimos a la planta es que le decimos siga trabajando siga funcionando y bajamos estos niveles de estrés que están pasando ahora. lo que va a pasar dentro de los siguientes o dentro de las siguientes semanas lo que puede suceder es que la planta ya entró en ese estado de alguna manera latencia y obviamente lo que se cosechaba en 7 semanas en el caso del plátano podemos llegar hasta cosechar en 11 semanas pueden ser 2, 3, 4 semanas que se va atrasando la cosecha por este tema netamente del frío y que no engruesa en nuestro cultivo muy a pesar y aquí hay que entender dos cosas salimos de una temporada donde teníamos mucha afectación por siga toca la planta vino casi sin hojas a estos momentos no tiene una protección foliar y al entrar en estos momentos ¿qué es lo que sucede? no hay hojas y hay frío entonces tenemos una planta que definitivamente hay que cosecharla porque ya no va a engrosar más porque su proceso fisiológico ya no lo va a hacer entonces como digo hay que mantener un equilibrio entre hasta cuando cosechar hasta cuando dejar la fruta en campo y hasta cuando ya puedo entrar a la cosecha para que poder que esa fruta llegue al mercado ahora dirá un productor para mí no es importante porque yo le entrego al que me compra o a la empresa y ellos se encargan si pero si la fruta llega mal a los mercados al final aquí nos castigan con el precio es a nosotros y eso pasa todos los años la fruta puede que esté a muy buen precio en el mercado pero el exportador que dice oiga yo estoy teniendo problemas en el mercado va a decir señor le vamos a castigar a ustedes con uno o dos dólares el precio porque me está llegando fruta en malas condiciones y estoy teniendo pérdidas allá y tengo que recuperarlas de alguna manera donde las recupero en la producción oye perdón en el costo que les voy a pagar a ustedes seguimos con la segunda parte y vamos a hablar de agua y de seguro los ciudadanitos van a decir ay en Radio ECO van a hablar del agua jefe pilas pero no no vamos a hablar del mal servicio de agua que existe en el Carmen esta semana llegó con lodo en mi casa ya me sucedió lo que le sucedió a la parroquia 4 de diciembre pero bueno esa es otra historia que ya contaremos y que ya la hemos contado en su momento agua para los cultivos a pesar de que vivimos en un espacio donde hay full agua full sectores hídricos en el Carmen ríos afluentes pozos donde sea ¿cómo estamos con el tema del agua para los cultivos? a ver el tema del agua sucede no se me ría porque usted tiene agua 24 horas al día el tema del agua sucede igual que en los cultivos también tenemos y pasa lo mismo el agua llega con lodo en la época invernal porque como hablábamos la vez pasada ahí es correntía y se lleva toda la capa buena del suelo digamos la capa orgánica y esta capa se va a los ríos cuando no tienen una protección suficiente y al irse a los ríos pues se provoca este lodo que hay en los ríos en estos momentos los ríos ya están mucho más libres de eso porque no hay esa cantidad de lluvias que había en la época de invierno o en la época de lluvias entonces lo que va a pasar ahora o lo que deberíamos hacer en estos momentos es ir pensando primero en qué tipo de agua tengo en mi finca y cómo puedo saber qué tipo de agua o cómo la mayoría de las aguas que tenemos acá son aguas que sirven para riego porque no están tan contaminadas el punto es saber qué agua necesito para regar y si estoy en capacidad en mi finca de regar aún por las distancias que tengo acá nosotros tenemos muchas fuentes de agua pero lo que nos limita a regar muchas veces es la distancia que tenemos de la fuente de agua hasta nuestro cultivo recordando que acá nuestras fincas cada día son más pequeñas entonces tenemos fincas que antes en los desmembramientos que se hicieron en un principio cuando el Carmen empezó a parcelarse como zona agrícola todas las fincas tenían agua pero cuando se fueron haciendo más pequeñas fueron quedando lotes sin agua o sin fuentes de agua una de las cosas que nosotros no valoramos y cuando compramos un terreno es esa fuente de agua nosotros decimos compramos un terreno 2, 3, 4 hectáreas y bajamos el valor por la tierra más no por la fuente de agua que tiene y más importante en algún momento va a ser la fuente de agua que el terreno en sí porque obviamente si no hay agua pues el cultivo no se va a desarrollar y solo puntualizamos que en la constitución pues el agua no nos pertenece por si acaso si incluso no podemos ni perforar pozos porque no lo permite el gobierno nacional no es de nuestra pertenencia pero si podemos sacar permisos para uso correcto eso hay que hacer claro el agua es un bien público y así debe ser pero nosotros de alguna manera si podemos sacar permisos para usarla a ver el tema es que nuestros cultivos llámese plátano llámese cacao llámese frutales pitahaya inclusive son cultivos que aunque no son mayormente demandantes en agua entran en estos momentos a un estrés ¿cuál es ese estrés? un estrés obviamente por el cambio climático que está pasando por estos cambios a frío y el segundo por el tema hídrico no hay agua en el suelo todavía no estamos entrando en esos momentos entonces dentro de un mes o dos meses probablemente vamos a entrar en esos momentos y es donde debemos nosotros aplicar los conocimientos en cuanto al tema riego y en cuanto al tema cuando regar como regar donde regar y por qué regar entonces acá nosotros tenemos un suelo que es muy bendito y ese suelo nos va diciendo básicamente cuando regar entonces no debemos esperar por ejemplo para aplicar un riego no debemos esperar que el suelo esté completamente seco y esté ya partido de tantos porque ya es muy difícil que el agua penetre sino que hay que ir trabajando con lo que está pasando ahorita por ejemplo estamos entrando a procesos ya donde hay menor cantidad de agua pues ya deberíamos empezar a pensar y a aplicar sistemas de riego aunque sea con manguera aunque sea con balde aunque sea con poma el sistema que más podamos hacer en nuestra finca pero que nos permita ir adicionando a nuestro cultivo oye si tienes mucho frío si está habiendo un problema de agua pero por lo menos en la parte hídrica no vas a sufrir tanto como has sufrido los otros años ¿para qué estamos haciendo eso? ¿por qué debemos hacer esto? pues simplemente para que ese cultivo en el momento en que su hijo esté creciendo no se detenga su crecimiento que el tallo que va a parir no nos salga un tallo con mayores deficiencias en cuanto al tamaño sino que se siga desarrollando lo más grande posible que es lo que nos interesa que la planta de cacao que tenemos no nos aborte esa flor sino que mantenga la flor en él porque le estamos diciendo a pesar de los cambios que están sucediendo tú estás teniendo condiciones más o menos adecuadas que te van a permitir seguir trabajando entonces hay que entender cómo es nuestro cultivo y qué es lo que necesita qué es lo que va entonces cuando hablábamos en el segmento anterior hablábamos de la nutrición foliar va de la mano de todo esto ahora nosotros uno de los problemas que tenemos acá es que nuestras fuentes de agua se están contaminando cada día más y ese sí es un problema grave porque no vamos a tener en algún momento el agua con la calidad suficiente para regar y eso es lo que debemos ir evitando o debemos ir procurando no suceda en nuestras fincas acá lo que sucede por ejemplo en banano es que les ha tocado hacer canales de riego o les ha tocado hacer pozos profundos para poder regar por el tema primero distancias a regar y segundo contaminación lo que nosotros acá debemos hacer en el carmen es ir evitando por lo menos en nuestras fincas usar productos químicos en exceso e irlos tratando de dejar de usar sin decir con esto que es más sencillo una agricultura orgánica o que es tiene su trabajo también y debemos de alguna manera llegando hacia allá pero hasta que lleguemos hay que usar de manera eficiente los insumos químicos que tenemos y ahí entran otros procesos como por ejemplo dosificaciones de productos químicos y ahí es donde nosotros tenemos que manejar las dosificaciones adecuadas cuál es la recomendación si vamos a hacer una aplicación de un herbicida pues hacer una prueba primero con las dosis mínimas posibles para que no haya un residuo que caiga sobre el suelo y este residuo que caiga sobre el suelo nos afecte al cultivo en este caso cualquiera que este sea bueno aquí también hay que topar el tema del sedentarismo nosotros en el carmen somos muy cómodos porque la tierra es muy fértil sembramos el verde lo dejamos ahí lo cosechamos lo vendemos sembramos huecao lo dejamos ahí cosechamos y vendemos pero estamos hablando de que dentro de ese proceso nosotros para querer ganar cancha para querer ganar espacio vamos nosotros talando todo lo que está en la ribera del río ¿cómo proteger el río? en realidad porque al fin hemos visto sectores aquí mismo en el centro de la ciudad el río La Esperanza el río Suma entre otros ríos aparte de que las autoridades no se preocupan pero bueno ya es un tema político la ciudadanía en sí tampoco no se preocupa y comienza a talar todos los árboles ¿qué hacer ahí en ese punto de vista? ¿cuál es la reflexión que tendría debería tener un campesino o la ciudadanía en general sobre ese tema de la tala de los árboles y dejar desprotegido el río? bueno la realidad es que lo que tú dices es cierto y pasa en muchísimas fincas de que ya alrededor de los ríos no hay nada y estamos hablando del tema de la escorrentía que hablamos hace pocos días aumenta la escorrentía y aparte de todo perdemos calidad de suelo no solamente perdemos el agua porque se va a infiltrar también el agua pero por la escorrentía perdemos la calidad de nuestro suelo entonces dentro de este proceso hay que tener clarito clarito que cada vez que cuidamos la ribera de nuestro río pues él nos va de alguna manera a agradecer permaneciendo la fuente de agua ahí no es que la fuente de agua va a crecer de alguna manera sino que va a permanecer que es lo que queremos tener agua por lo menos para poder regar cuando dejamos limpio alrededor lo que hace es que el espejo de agua se evapora más rápido porque una vez que está sin la protección pues obviamente el sol entra y se evapora y vamos perdiendo agua y si esto lo hacemos a lo largo de todo el estero del río pues obviamente va a haber una mayor evaporación y vamos a tener una mayor pérdida de agua primero por evaporación segundo por infiltración cuando dañamos la base de nuestros ríos en el caso acá estábamos hablando de descombrar o limpiar los ríos pero también hay un problema grave acá que ha sucedido que es sacar toda esa capa dura que había bajo el río que es la piedra para ponerla en nuestras carreteras y eso lo que hizo fue que esa capa digamos que permitía que no se infiltre el agua que no se vaya a la profundidad pues la sacamos dejamos suelo nuevamente y suelo hace que el agua se infiltre y vamos perdiendo agua para todo no solamente para nuestro cultivo sino para nuestro uso pero lo importante acá es que cada agricultor debe ir viendo su fuente de agua como su seguridad a futuro y una vez que lo vemos así empezamos a cambiar el concepto de la fuente de agua mi seguridad a futuro es porque porque con eso voy a mantener mejor nuestros cultivos y probablemente mejor nuestra familia si sabemos manejarla acá somos benditos porque hacemos un pozo casi en cualquier lugar y en 5, 10, 15, 20 20 metros encontramos agua y podemos usar agua para nuestras comidas pero lo que ha sucedido en los últimos años y lo que va a seguir sucediendo si no hacemos las cuestiones adecuadas es que esos pozos que usamos inclusive en nuestra casa se van a ir secando entonces lo que necesitamos en el tema del agua es primero entender lo importante que es el agua que lo sabemos pero no lo entendemos para nuestra vida y nuestro cultivo y segundo ir cuidando estas fuentes lo que definitivamente funciona en el tema agua para cuidar las riberas es la caña guadúa caña todo tipo de caña funciona para cuidar nuestras riberas porque tienen unas características radiculares especiales que nos ayudan a que toda la ribera permanezca y al permanecer la ribera pues ya no tenemos ese problema de escorrentía y de barrancamiento que suelen suceder el chisparo también nosotros por experiencia ya en muchos años definitivamente la planta ideal para cuidar las fuentes de agua yo no digo para que porque acá hay unas costumbres que te dicen que el chisparo que ciertos haloles te atraen el agua yo estoy hablando de cuidar la fuente de agua para cuidar la fuente de agua definitivamente es la caña guadúa y la caña tiene otra ventaja que aparte de que me cuida la fuente de agua yo la puedo aprovechar y no si le hago una cosecha digamos lo hacía adecuada pues ya va a seguir dándome y no voy a dañar la ribera entonces tengo por ese lado también un aprovechamiento económico que también es lo que hablábamos de aprovechar hasta el último espacio de la finca pero la caña guadúa su sistema radicular es muy entrecruzado muy como es muy entra mucho en el suelo tejido si y eso hace que la fuente de agua primero que está alrededor se infiltre y entre al río y segundo como están entretejidos puede salir el agua pero en el momento en que quiere entrar que entra una corriente muy fuerte no daña nuestra ribera y permite que nuestro río esté encauzado en el lugar donde debe estar yo en experiencia he visto árboles de zamango arrancados de raíz en otros lugares donde llovió demasiado y arrancados de raíz pero en ese mismo árbol al lado había un cultivo de caña y el río pasó alrededor de la caña y no la daño porque su sistema radicular es tan profundo es tan entrelazado como un grupo unido abrazado que no permite que suceda esto entonces realmente nosotros acá debemos entender que es lo que lo que si funciona yo no puedo decir si el chisparo o cualquier otra especie de árbol me atrae o no las fuentes de agua porque no tengo esa experiencia pero si puedo decir en el tema de la caña guadúa si me cuida la ribera y si permite que haya esa infiltración de agua de esas pequeñas fuentes que van aumentando el caudal del agua en este caso y como digo se puede aprovechar también desde el punto de vista económico la cosecha de la caña guadúa bueno resumen final ingeniero ya para ir finalizando muchas gracias por haber asistido otro sábado más hoy hemos estado hablando la importancia de agua queda mucho para hablar recuerden que este tema vamos a tratar de hacer capítulos para poder resolver todas las dudas que tengan las mismas que pueden hacer llegar a través del 0984281050 bueno definitivamente lo que hay que entender es que este cambio que está sucediendo en nuestros cultivos va a haber una afectación tenemos que ser inteligentes en cuanto a lo que hay que hacer porque esto es prepararnos para la siguiente temporada esta temporada estos seis meses que vienen ahora de temporada seca hay que prepararnos para la temporada invernal hay que hacer que nuestro cultivo tenga el mayor crecimiento posible ocupando las herramientas que podamos utilizar nutricionales de riego y inclusive en cuanto a mano de obra las mejores que podamos y las mejores que nos alcancen dentro de la finca para que nuestro cultivo al final del día se desarrolle se siga desarrollando lo mejor posible y tengamos una buena cosecha durante estos meses pero preparar a esos hijos o a esas flores en el caso para la cosecha que ya se viene sería en el 2023 esa sería la recomendación y en el tema del agua si hay que entender que hay que cuidar las fuentes de agua y hay que buscar especies que nos ayuden a que estas fuentes de agua permanezcan en el tiempo porque son nuestros seguros para nuestra finca y para nuestro cultivo el cambio climático va a seguir sucediendo y en la medida en que tengamos limpia la ribera vamos a tener afectaciones no solamente por falta de agua en sí porque se va la ribera sino que también por la escorrentía que va a suceder y hemos estado hablando antes también eso por el día de hoy se agradece muchísimo la oportunidad y esperemos la próxima semana nuevamente poder estar acá y seguir hablando del agua en la segunda parte para ya y terminando ese tema también oye muchas gracias a la presencia del ingeniero Luis Lor hoy hablando del tema del agua de cómo debemos protegerla cuidarla considerarla en nuestros sectores sobre todo porque el cambio climático pues trae muchas acciones ya que se prevén otras que se pueden resolver y otras no así que gracias saludos a Comercial Arteaga que hasta ahora nos está escuchando muchas gracias por estar conectado con nosotros para que aproveches mañana que es el día nuestro el día de los papitos sexys este Chapuzón de Mari tiene entrada gratis para 20 los primeros 20 que lleguen así en oleada reciben entrada gratis o sea ahí les dice venga pase papito rico entre que usted no va a pagar así que aprovechen en el sector Atenas 3 Chapuzón de Mari diversión para toda la familia y mañana para papá ahora que usted está hablando de papá ya mismo nuestros queridos oyentes los papitos que nos están escuchando han de decir para el día de la madre trajeron serenata y un concierto ahí aquí en la Rá hoy les va a cantar Karen Ponce listo ya arreglado pero nosotros les deseamos un feliz día del papito adelantado ya el día de mañana estaremos publicando en nuestras redes sociales y celebrándoles como se lo merecen así que estén atentos bueno seguimos gracias por estar con nosotros gracias por aguantarnos más adelante a partir de las 8 de la mañana estará el equipo de Fundación Forestar al respecto de un taller importantísimo sobre las maravillas que se pueden hacer con la caña bambú de eso estaremos hablando más adelante 719 seguimos todavía seguimos recuerde que si quieren mandarnos un mensajito 098-428-1050 098-428-1050 o estamos en Facebook YouTube Instagram Twitter TikTok y la ciudad de al día punto com ahí nos puede encontrar y nos deja un mensajito ahora sí en qué parte de la línea del tiempo nos quedamos un resumen de lo que habíamos hecho en la primera tanda de la política habíamos analizado sobre cómo se dieron los casos para llegar a esta movilización detención de ISA y respuesta de gobierno nacional hasta ahí habíamos quedado la primera cadena la segunda cadena la cadena antes de que se anuncien las movilizaciones la cadena después y bueno ahora a mitad de semana también los transportistas pesados bueno los dirigentes se reunieron con el presidente Guillermo Lazo y se propuso varias cosas entre ellas más seguridad en las carreteras líneas de desarrollo de crédito para la reactivación productiva del gremio y la simplificación de los sistemas regulatorios escuchemos lo que dijo el Luis Felipe Vizcaíno parte del gremio de los transportistas pesados a ver déjame la busco en qué parte aquí mismo está donde están las flechitas ahí exactamente el segundo a ver ya este que está aquí anda perdido anda perdido estaba como entramos al segmento agropecuario había movido todo lo de acá ahora sí vamos a presentar lo que dijo Karen el día de hoy hemos mantenido una importante reunión con el señor presidente constitucional de la república y en esta reunión hemos abordado algunos temas importantes entre los cuales me permito señalar los siguientes en primer lugar nosotros como gremios estructurados del país en las diferentes modalidades del transporte consideramos que tenemos que respetar el régimen constitucional legal del país y democrático y por lo tanto hacemos un llamamiento nacional al diálogo nacional para que se respete la democracia en el ecuador en segundo lugar hacia algún tiempo atrás nosotros venimos en una posición de planteamientos para generar mejores condiciones de trabajo entre los aspectos fundamentales que hemos planteado está la seguridad nacional en las carreteras en las ciudades porque frecuentemente estamos siendo víctimas de asaltos robos atracos el día de hoy el señor presidente ha dispuesto para que se implemente un plan nacional a través del excedente del SPAT de seguridad en carreteras de seguridad en las ciudades que permitirá tener puntos de descanso en las carreteras seguros y se crearán redes integradas con la policía el ejército para que todos los transportistas en puertos en carreteras podamos trabajar hemos pedido como parte fundamental de la economía del país que se generen líneas de desarrollo de crédito para la reactivación productiva de nuestro sector todos los temas de carácter regulatorio burocrático que se simplifique porque nosotros lo que queremos es que los trámites que llevan las instituciones públicas y hay un compromiso del director nacional por ejemplo de la agencia nacional de tránsito para que se simplifique se modernice y se transparenten todos los trámites y la tramitología a nivel nacional muy bien esa es la parte de la reunión que mantuvo Guillermo Lazo con dirigentes de la transportación pesada y bueno tenemos nuestras apreciaciones de aquello pero es una organización y ahí vemos dirigentes que se mueven por temas políticos así que nada más hasta ahí nos quedamos claro que sí ahora hablemos de la detención de Leonidas Isa que ocurrió esta semana luego de que se lo detuvo él bueno la jueza le otorgó la libertad pero bajo ciertas condiciones ordenó su liberación inmediata pero con medidas alternativas a la prisión preventiva como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la fiscalía todos los miércoles y los viernes bueno él había dicho después de esto cuando ya lo liberaron que no que todo que esto fue ilegal que fue ilegal mejor escuchemos lo que dijo Leonidas Isa luego que salió de de todo liberado de esto si déjame que ya estoy buscando esa partecita porque fue el discurso cuando lo dio frente al escenario en la noche que sería la intervención porque acá tenemos luego de la cadena nacional si para no perdernos del hilo de la historia que estamos leamos un poquito lo que dice la nota ambas partes presentaron sus alegatos sobre la legalidad de la detención una una audiencia que duró alrededor de tres horas me parece Isa dijo que lo mantuvieron incomunicado y que quisieron obligarlo a que firmara unos documentos sin saber para qué para qué pero quiero decir compañeros escuchemos lo que dijo Isa nadie ha salido a desafiar la ley nadie compañero solo hemos salido porque el hambre las injusticias ha tomado cada uno de nuestros hogares así que la ley ha desafiado al hambre por eso hemos salido a las calles compañeras y compañeros y los quiero decir también de todo corazón mientras pobres como yo como ustedes como mi familia como comunidad como pueblos y nacionalidades y sectores populares somos detenidos compañeros somos detenidos somos detenidos por salir a luchar porque la carestía de la vida está tan grande porque nuestros hijos no pueden entrar a las universidades porque no podemos vender nuestros productos compañeros ahí sí nos han dicho que somos nosotros terroristas compañeros como se llama esta otra palabra que usted sabe nos han dicho que estamos saboteando y haciendo terrorismo así nos han dicho en este día la ley compañeros porque hemos salido personas pobres a luchar porque no alcanzan nuestros bolsillos pero también le decimos pero a los ricos que tienen sus recursos económicos que muchas veces han sido explotados a los ecuatorianos como pasó también en el feriado bancario los que tienen guardado en paraísos fiscales hay en cambio la ley les garantiza y les protege compañeros este es el discurso de Leonidas Isa lo quieren ver más completo vayan a Ciudad al Día ahí se encuentra en nuestra fanpage y en el canal de YouTube así que pueden darse la vueltita para allá para que lo vean mejor todo lo que estamos hablando es una narrativa de lo que ha sucedido esta semana en una línea de tiempo para contárselas a ustedes ya que nuestro programa solamente es los sábados entonces de esa forma queremos tener la idea clara todo lo que estamos hablando también se encuentra publicada en nuestras plataformas sociales por favor así quédense en la vueltita para allá claro que sí claro que sí luego de esto pues él dijo se mantuvo con que no va a dialogar con el gobierno porque ya él presentó los 10 puntos ya se hizo el pedido de lo que se quiere y lo que él dice necesitamos una respuesta sobre esos 10 puntos hasta ahora no ha existido una respuesta sobre esto pero el día de ayer ya se tomaron ciertas medidas y justamente eso es de lo que les queríamos hablar hace un momento el día de ayer pues mediante un decreto ejecutivo el presidente Guillermo Lazo decretó estado de excepción en ciertas provincias en Pichincha me parece que es Inburgo ya vamos a ver vamos a ver más abajito aquí lo tenemos la publicación Pichincha, Cotopaxi e Imbabura Imbabura y Cotopaxi correcto claro que sí y de aquello tenemos el discurso de Guillermo Lazo vamos a escucharlo a continuación y seguimos con esta línea de tiempo ecuatorianos anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia no hay intención de buscar soluciones dicen que luchan por el costo de la vida pero cierran carreteras que provocan escasez alza de precios y especulación dicen que quieren mejorar los servicios de salud pero impiden el paso de ambulancias poniendo en riesgo de muerte a nuestros hermanos enfermos desde aquí me comprometo a defender nuestra capital y a defender el país esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy hay gente buena que está marchando para reclamar causas justas demandas que todavía no hemos podido atender tenemos que avanzar con las soluciones por esto para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas de manera inmediata he decidido aumentar el bono de desarrollo humano a 55 dólares declarar en emergencia el sistema de salud pública duplicar el presupuesto a la educación intercultural subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores Banecuador condonará todos los créditos vencidos hasta 3 mil dólares crédito agrícola de hasta 5 mil dólares al 1% y 30 años plazo no habrá alza del diésel del gas la gasolina extra y ecopaís no habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos invito al diálogo a la sociedad civil a los médicos a los artesanos a los agricultores a los transportistas a las universidades a todas las organizaciones sociales unidos sentados en una mesa encontraremos las soluciones que alivien la situación de las familias ecuatorianas muy bien entonces ahí está el discurso de Guillermo Lazo al respecto de estas esta situación tenemos dos cosas ahí que es bueno varias cosas tenemos el como se llama el estado de excepción estado de excepción toque de queda en Quito también ya el aumento del bono del desarrollo humano a 55 dólares correcto ya se declara en emergencia el sistema a este punto es importante a ver se declara en emergencia el sistema de salud pública recordemos que hace un mes salieron varios varios médicos a decir que la situación en cuanto a salud es insostenible porque no hay las medicinas no hay ni siquiera para operar bueno que declare en estado de emergencia la parte de salud dijeron ellos exactamente y el día de ayer resulta que el presidente Guillermo Lazo dijo que se va a declarar en emergencia o sea un mes después el sistema de salud a ver en ese tiempo la ministra de salud Jimena Garzón dijo no porque se va a declarar en sistema en emergencia el sistema de salud está todo bien está todo bien y el día de ayer cuando se declara en emergencia ella puso un tweet diciendo la declaratoria de emergencia nos permite agilitar procesos y contar con suficientes recursos para atender las necesidades de salud ojalá y cuando se estaba diciendo se estaba presentando las denuncias sobre la falta de medicamentos y recursos médicos hubiese puesto atención a esto y no hubiese negado de que sí que sí está mal el sistema de salud pero como ahora pues lo dice Guillermo Lazo ahora por presión ya por presión ella dice así está bien y vamos a hacer no dice por recomendación sino que nosotros se nos ocurrió y lo vamos a hacer o sea no es que existía eso sino que ellos vieron que le hacía falta cuando con el vicepresidente entraron este analizando revisando y vamos a trabajar y el vicepresidente no sé si tenemos vicepresidente o vicepresidenta porque ya no recuerdo yo ya no sé dónde está metido nuestro vicepresidente bueno con donación de créditos de hasta 3.000 dólares 1% del crédito hasta 5.000 dólares créditos que te vuelan la cabeza porque tienes que estar buscando documentación hasta el acta de defunción casi te piden para poder sacar ese crédito así que es lo que está yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras apreciaciones por lo que está sucediendo nosotros simplemente estamos contando la línea del tiempo tal cual como se ha vivido esta semana nada más para que sepa y sobre este decreto y justamente aquí estaba lo que les decía el artículo de coartar la libertad de expresión de los comunicadores este artículo 9 dice se restringe el derecho a la libertad de información en los espacios geográficos y limitaciones temporales establecidas en el presente decreto ejecutivo esta limitación consistirá en el establecimiento de restricciones o suspensión en su defecto el establecimiento de restricciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones fijas móviles y de internet más abajito dice para el efecto la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones en coordinación con la policía nacional el ministerio de defensa nacional y el ministerio del interior podrá requerir a los prestadores que operen redes públicas y también medios de comunicación la suspensión degradación de calidad o limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones y esto pues en horas de la noche la medianoche fue bastante criticado a través de redes sociales algunos comunicadores sobre todo los digitales no estaban de acuerdo con esto y el presidente el secretario de la presidencia dijo eso solamente es un borrador nada más ya y luego pero ya lo pensado ya está pensado y firmado por el presidente horas después dijo que iba a ser enviado a la corte constitucional para que sea analizado en este decreto ejecutivo constan varios puntos que son muy fuertes y que obviamente hay que analizarlos aquí hace un breve resumen la OEDJ Ecuador y dice explica los puntos críticos de este decreto por ejemplo en el artículo 6 dice impide ejercer el derecho a la protesta en su totalidad sin limitarla en función de posibles ejercicios abusivos del mismo es por tanto desproporcional es decir que justamente hablábamos de este tema que se va a utilizar la fuerza letal exactamente el artículo 12 dispone una vigilancia reforzada injustificada y desproporcional a los extranjeros que constituye un trato discriminatorio y sexnófono sexnófobo el artículo 16 dispone de manera ambigua una restricción absoluta al derecho a la inviolabilidad del domicilio sin explicar bajo qué condiciones se realizará es decir que la autoridad podrá entrar a su domicilio no le va a decir mira es por estos motivos simplemente entrará y ya resulta entonces injustificado y desproporcional este artículo es muy muy interesante y de analizar dice notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y libre tránsito libertad de asociación y reunión en una primera versión del decreto 445 se incluía en un artículo 9 bajo el cual el ejecutivo podría ordenar restricciones absolutas de acceso a internet que es el que ya leímos ante la indignación ciudadana el secretario jurídico de la presidencia interrumpió un space para anunciar que si se quitara justamente es el que estábamos hablando en esa versión de borrador pues se ordenaba el uso de la fuerza letal contra manifestantes la palabra letal fue removida de la versión final y de acuerdo al artículo 166 de la constitución que corresponde enviar el decreto 445 a la corte y a la asamblea para que ejerzan control constitucional y político de el mismo ese texto usted lo puede encontrar puede googlearlo y encontrarlo para analizarlo a profundidad pero bueno esos son los puntos como que críticos de este decreto ejecutivo lo otro pues muy bien pero se analiza también la otra parte que es lo que genera críticas a través de redes sociales bueno sí y justamente nosotros decíamos esta semana que bueno que el presidente Guillermo Lazo no es como el presidente expresidente Correa que te mandaba a buscar hasta la casa si tú publicabas algo en contra de él o expresabas tu opinión como medio de comunicación pero con esto estamos viendo que está entrando justamente a la parte de que él se supone que criticaba él decía no es que yo no libertad de expresión a todos lados entonces ahora está entrando justamente a ello para comenzar a callar las voces porque en realidad los medios nacionales tienen su pauta publicitaria de gobierno ellos tratan de no tocar al gobierno pero los medios digitales claro están por sus condiciones por cómo fueron creados incluso los medios de comunicación digitales no son malos porque fueron creados por profesionales que fueron despedidos de medios de comunicación también la mayoría que actualmente existe porque los que fueron creados en tiempo de pandemia que dijeron bueno yo voy a publicar noticias como ya esas personas dejaron eso porque vieron que no era rentable no entonces ahorita los medios que están parados como ciudad al día que ya va por siete años por ejemplo son de profesionales consolidados que tuvieron que abandonar los medios de comunicación públicos sobre todo porque fueron despedidos en temporada de pandemia entonces porque sean medios digitales no quiere decir que no sean creíbles son profesionales que están ahí claro que hay medios digitales que te escandalizan que son creados para favorecer políticamente a otra persona están full sesgados pero también hay otros comunicadores y periodistas como nosotros que hacemos un trabajo un poquito más íntegro en la medida de lo posible que tenemos vivimos pobres sí de aquello porque no no recibimos pautas de gobiernos que generalmente cuando se crean estos medios reciben un auspicio de un gobierno nacional que lo sostiene un gobierno local o provincial y claro está entonces son cuestiones como esas que el gobierno nacional les va a decir pues a ver a ver a ver ciudad al día sácame esa publicación y si ciudad al día no quiere pues va a decir córtemele en el internet a Karen Ponce y córtemele en internet a Ober Mendoza aquí tienen el celular para que estén comunicados son cosas más o menos así yo sé que ustedes se lo están viendo súper suave pero de ahí parará la segunda parte de donde la ciudadanía también sea un poquito reprimida y va a suceder el momento de que José de que Pepe de que María quiera publicar algo y rápidamente se lo va a buscar porque la ley lo dice y le van a quitar el teléfono y le van a cortar la libertad de comunicarse por internet por ejemplo por teléfono como sucede ya en varios sectores de China donde los tienen controlados incluso no pueden acceder a servicios médicos no pueden acceder a comprar productos de primera necesidad así sucede en otros países nada más para poner en contexto un poquito la idea de todo lo que está sucediendo y esto podría entrar sí ahora tiene recomendaciones dicen borrador pero es que lo hicimos como borrador es como decir te golpeé así pero fue de chiste fue que te golpeé me parece muy absurda esa justificación aunque sea un borrador ya está pensado eso y puede que después se aplique bueno ahora vamos con el estado de vías que me están preguntando por acá si están habilitadas las vías por ser sábado y domingo decían ¿será que se pone un stop al paro? ¿será que el paro descansa sábado y domingo? no no descansa así que en Pichincha Napo y Orellana se registran los siguientes cierres viales Quito Machachi se encuentra inhabilitada Aloax Santo Domingo también se encuentra inhabilitada Guayabamba Cusubamba Intervalles Ruta Viva Cusubamba Cayambe Nanegalito Los Bancos Tabacundo Cajas Calacalí Nanegalito son vías que se encuentran inhabilitadas y en lo que tiene que ver con Santo Domingo todas las vías están habilitadas ahora el ECU 911 de Santo Domingo anuncia que sus vías están habilitadas y menciona que al momento la vía Loa Santo Domingo en el kilómetro 44 es donde se encuentra inhabilitada en el kilómetro 44 porque de ahí la vía Las Mercedes de los Bancos está habilitada Santo Domingo Quilindé Santo Domingo El Carmen Santo Domingo Luz América y Santo Domingo Quevedo son vías que sí se encuentran habilitadas entonces reiteramos la vía a Loa Santo Domingo en el kilómetro 44 que es de la jurisdicción de Pichincha se encuentra inhabilitada por la presencia ya pues de las personas de los manifestantes Creo hemos abordado todo el tema político hasta el momento Yo creo que todavía nos falta muchísimo Bueno hablemos de la otra parte porque también los sectores productivos señalan pérdidas Muy bien Vamos a hablar a la pausa y hablamos de eso Listo Muy bien Al revisar Pero del tema Leonidas y Lazo y hasta la cadena de la noche ya tenemos actualización para que ustedes sepan cómo está la situación o cómo se ubica hasta esta semana ¿Qué día de la semana es el de los descuentos? Todos los días ¿No era un solo día a la semana? Todos los días ¿Descuentos de lunes a domingo? Todos los días ¿Y en qué farmacia? San 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 Gregorio San San Gregorio Hoy es sábado y Farmacia San Gregorio te invita a disfrutar de un bendito fin de semana donde recibirás el 30% de descuento en toda la medicina genérica de tu elección Recuerda hoy y todos los sábados te invitamos a nuestro bendito fin de semana para que llegues a tu casa tu medicina genérica con el 30% de descuento Así cumplimos con nuestro compromiso de cuidar tu salud y tu presupuesto Todos los sábados únicamente aquí en Farmacia San Gregorio Todos los días Hoy es un nuevo día para reinventarse atreverse y hacer las cosas diferentes para producir más sin que afecte a la naturaleza Hidrozoil aceite vegetal o sonificado es perfecto para el control de hongos virus y bacterias en el plátano controla la cigatoca negra nematodos y cochinilla en el cacao controla monillas fitoxdora insectos de cuerpo blando para más información con el ingeniero Stalin Guadalupe gerente de Mantis S.A. cero noventa y nueve treinta y nueve treinta y tres ochocientos ingeniero Estuardo Zambrano técnico y distribuidor autorizado en el Carmen cero noventa y siete noventa dieciocho cero sesenta y tres hidrozoil aceite vegetal o sonificado la agricultura responsable es hoy data data ms televisión presenta servicios de televisión por cable e internet por fibra óptica ilimitado para tu educación y teletrabajo sea parte del entretenimiento junto con la más alta programación y contenidos de cultura deportes noticias dibujos animado cine investigación y más data ms televisión tiene para ti promociones permanentes con instalación gratis con planes familiares y corporativos visítanos en las calles caracas entre dieciocho de octubre y very lord o llámanos al cero noventa y ocho seis veintitrés cincuenta y seis setenta y siete cero noventa y ocho sesenta y dos treinta y tres seiscientos cincuenta y uno somos data ms televisión amigo agricultor no solo es importante vender la fruta del plátano barraganete a buen precio sino tener asistencia técnica garantizada para tener un producto de calidad y tener un mercado asegurado con colbanano y agro caribe eso es posible colbanano y agro caribe brindan la oportunidad para obtener un óptimo servicio al amigo del agro con precios solventes y pagos por transferencia sin retraso siempre es un gusto atenderlos en el kilómetro ocho paso lateral salida a la avenida chone colbanano y agro caribe amigos del agro que buena noticia la super promoción de asadero el oro verde está increíble ahora por la compra de un pollo entero te llevas otro pollo completamente gratis y solo por diecinueve con cincuenta si llevas medio pollo te llevas otro medio pollo por tan solo doce dólares y si compras un cuarto reclamas un cuarto de pollo más por tan solo seis dólares cada promoción lleva arroz menestra papas fritas o patacones asadero el oro verde en el carmen simplemente la mejor sazón del ecuador estamos en la avenida chone y salud no te quedes con las ganas te esperamos en asadero el oro verde que rico es si tienes dolores articulares problemas de artrosis hígado graso acné problemas de colon retención de líquidos esa terrible migraña en el natural queremos cuidar de ti por eso ya está aquí en el carmen el naturópata jonathan mendoza los días lunes miércoles y viernes atención personalizada de nueve a doce en la mañana la consulta es gratuita arrende su cita llamando al cero nueve cinco noventa y siete cincuenta y cinco seis setenta y seis al cero nueve seis noventa y siete cuarenta nueve veintidós acercándose en nuestra matriz en la calle carlos alberto al lado del asadero john jairo sucursal en la luis félix lópez al lado del sindicato de choferes recuerde no se confunda pregunte por el naturópata jonathan mendoza farmacia naturista al natural expertos en la salud alfanet lo volvió a hacer te traemos algo nunca antes visto en servicios de internet del país por eso queremos presentarte a los mega asombrosos ellos son nuestros nuevos planes de internet que vienen con el doble de megas si tus planes llegan hasta con trescientos megas para que navegues a la máxima velocidad la cantidad de megas nunca será un problema y vivirás una experiencia mega asombrosa además la instalación es totalmente gratis y nosotros pagamos tu primera factura aprovechalo ven y cámbiate la mejor experiencia en navegación alfanet tu conexión al futuro no te olvides que chapuzón de mari hoy a ver no mañana 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 día del padre 20 padres los primeritos 20 papitos que lleguen ahí a su local entrarán gratis venga papi rico entre le van a decir hay una chica ahí que le va a decir hola pues pase querido papi entre a las piscinas de chapuzón de mari bueno no sé si vaya a estar la chica pero de que pasan los 20 padres gratis sin pagar correcto bueno vamos a ver ahora las afectaciones que provoca esta paralización ya esta última parte sabemos que ya los cansamos con tanta paralización pero son cosas que hay que actualizar y hay que tener a la mano para nosotros ir haciendo joroba de camello digo yo o sea prevenir para ver que va a suceder vamos rápida vamos rápidamente con esto porque también tenemos la parte local así que no podemos dejarla de lado pero también nos comunicaban por acá que en cayambe ya se están quedando sin gasolina y nos decían un paro conduce a otro paro porque ahora ellos están paralizados porque no tienen gasolina bueno también esto afecta a hoy día me van a disculpar por mi voz lo que pasa que hemos estado con el pregón de ayer con esa gritar ya vamos a decirle porque estuvimos gritando disculpen disculpen mis defectos de voz bueno pero a ver el ministerio de producción indicó que hasta el jueves 16 con la proyección de la información dada por los gremios productivos se estima que este sector sufrió una afectación que bordea los 50 millones en las ventas debido al paro nacional en este sentido se destaca que muchos comercios temen no alcanzar un repunte en sus ventas por el día del padre ah y algo que bueno no sé a mí me pareció chistoso pero algunos algunos empresarios decían por el paro nacional por favor cambien la fecha del día del padre eso está oye usted se ríe pero eso está viviendo varios eventos se cambiaron por el paro nacional eso sí puedo certificar sí pero imagínese esta fecha es irremovible así que no lamento mucho papitos pero no van a poder 24 de diciembre quieran cambiarlo así que no no van a poder a ver el sector exportador también acusa problemas en sus operaciones debido al cierre de vías lo que pone en riesgo las exportaciones no petroleras que han tenido un crecimiento de más del 30% así mismo el sector turístico se estima que las pérdidas económicas parten de un mínimo de 2 millones diarios se agrega que de acuerdo a un sondeo realizado a la industria del ramo un 79% de reservaciones habría cancelado mientras que 9 de cada 10 establecimientos ya reportan niveles de reducción que llegan en algunos casos hasta menos del 80% de la concurrencia habitual en sus establecimientos turísticos debido a la coyuntura de protestas bueno entonces así está esta situación recordamos reiteramos en Cayambe se están quedando sin gasolina debido a este paro nacional y hoy pues se viene otra vez bien han anunciado que se viene bien fuerte ya se están trasladando a Quito algunas organizaciones se van a sentar ahí entonces vamos a ver qué pasa ya amanecieron cerrada algunas vías el día de ayer lograron despejar el día de ayer el mercado mayorista de Quito también se encontraba cerrado entonces había mucha preocupación porque también asimismo ha incrementado el precio en alguna por esto del paro muchos han abusado en incrementar el precio y por eso también el presidente de la república había ya firmado y aprobado que se debe de regularizar este tema yo no sé si teníamos no no teníamos intervención sobre este tema pero ya les vamos a leer más adelantito sobre qué trata este esta nueva aprobación la tenía por aquí pero se me ha perdido yo no sé si mi compañero me ayuda a buscar y se deja de estar tomando fotos porque aquí está hecho el fotogénico es para publicar a los seguidores ya ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? me pregunto todavía bueno ya les voy a decir no, no no es la cadena es esta aprobación de que hay que para que no haya especulación recuerdo usted ya, 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 ya ya esa misma bueno productos de primera necesidad también registraron aumento de sus precios justamente por eso les decía que se aprobó esto el presidente había aprobados aquí no tampoco está aquí usted me pierde la información aquí la tengo aquí la tengo tranquila aquí bajito yo la vi cuando estaba buscando lo otro yo también pero se nos ha perdido bueno esto es muy importante porque sí hay especulación las personas a veces abusan toman como como excusa este tipo de acontecimientos se adelantan a los hechos y entonces empiezan a subir precios y ya el presidente dijo no tienen que regirse con los precios que están aquí determinados y por eso se está haciendo mayor control en distintos mercados no sé aquí la verdad no he visto aquí tampoco he comparado los precios aquí pero sobre todo en la parte de la sierra sí había este tema de la especulación el riesgo país también subió a nuevo pico en medio del paro nacional la desaprobación también del mandato de Guillermo Lazo alcanza el 81% imagínense en terrible la asamblea también solamente tiene alcanza sí o sea en contra o sea en contra y va a decir eh estoy ganando no nada que ver pero es perdiendo señor presidente está perdiendo la califican de mala la gestión del primer mandatario y bueno también el gobierno lista envío de productos ante posible desabastecimiento si esto sigue ya lo encontré aquí está presidente dispone controles para evitar la especulación de precios no 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 publicamos el 16 en el documento el presidente señaló que todos los gobernadores deben coordinar con las intendencias de policía los mecanismos de control para prevenir y erradicar procesos especulativos esto luego de que se denunciara que ciertos productos se eleva de manera ilegal el precio final la especulación de precios ha sido uno de los reclamos de organizaciones campesinas y de gremios de productores el ministerio de agricultura indicó en semanas pasadas que en sus oficinas se pueden presentar denuncias por el incumplimiento de la norma alguna de las sanciones pueden ser la suspensión de las operaciones comerciales de las empresas infractoras bueno yo creo que ya en el plano nacional los vamos a dejar descansar un ratito ya casi al finalizar vamos a hablar de cintia viteri que puso unas volquetas para que no entraran los manifestantes y de algunas medidas que ella va a tomar para que no pase mayor cosa en guayaquil ahora sí vámonos con el tema local 755 gracias por seguir con nosotros esta semana cooperativa de ahorro y crédito la benéfica realizó la inauguración de un cajero automático que se encuentra dentro de la terminal terrestre este si quieren escuchar pregón espérense un ratito ya nos vamos para allá vamos a escuchar al presidente de la cooperativa fernando jaramillo que nos habla al respecto de la importancia de dar este servicio en este lugar inaugurar un nuevo cajero porque entendemos que la inclusión financiera significa acercar el servicio a la gente estamos aproximando la cooperativa de ahorro y crédito la benéfica a nuestros socios que necesitan hacer uso de estos servicios la buena salud financiera que cuenta la cooperativa de ahorro y crédito la benéfica nos permite inaugurar este nuevo cajero que está enlazado a nivel nacional y la terminal terrestre que es un sitio estratégico donde existe bastante influencia de gente dentro y de fuera del cantón que es lo que fomentará el progreso para el cantón y así mismo para nuestra cooperativa con este servicio estamos apoyando a nuestros socios a la ciudadanía en general a los emprendedores a los transportistas a los agricultores comerciantes con esto estamos evitando que nuestros socios la comunidad se ahorre el tiempo se ahorre distancia y no tenga que ir asistir a una agencia sea de la cooperativa o sea de cualquier institución financiera ya que nuestro cajero pues es van red que cuenta para dar este servicio en cualquier tipo de tarjetas insisto nuestra cooperativa tiene como intención lograr una mayor inclusión financiera en la zona y mejorar la calidad de vida de las personas no tienes que ser un genio ni tienes que ser un visionario ni tienes que ser un graduado todo lo necesita todo esto no necesitas lo que necesitas es una perspectiva y un sueño muchas gracias muy bien ahí las palabras de fernando jaramillo al respecto de la inauguración de este nuevo cajero automático de la cooperativa la benéfica es van red eso que quiere decir que usted cualquier tarjeta de crédito que le diga van red puede hacer su uso no solamente de la cooperativa la benéfica sino también de banco pichincha generalmente sucede no así que puede hacer uso ahí en el terminal terrestre son las 7.58 y por otro lado se vienen las festividades de la asociación de ganaderos de las cuales hemos sido invitados ahí no nos descolaron y de las fiestas del carmen sí nos descolaron pero ahí estamos de metiditos y este se van a hacer varias actividades entre ellas el día 13 de junio se realizó el recorrido con las candidatas y presentación oficial de ellas son 7 que están participando para este reinado preparamos una nota que vamos a dejar a escuchar a continuación 7 candidatas aspiran ser la reina de la asociación de ganaderos del carmen 2022 las candidatas fueron presentadas oficialmente este sábado 11 de junio y se preparan para la gran noche de la elección Jorge Mero administrador de la asociación nos brinda los detalles que la elección de reina será en el recinto ferial el día 24 de junio y pues bueno los artistas aún estamos no ya están todos confirmados solamente tenemos que revisar un tema muy importante y yo creo que la ciudadanía estamos justo en esta semana y tal vez el día jueves y viernes tendremos ya ese artista que estará esa noche en este caso en el reinado de Azogán pero la elección no es el único evento que realiza la asociación de ganaderos Mero nos cuenta cuáles son las otras actividades para las que se están preparando luego tendremos el pregón ganadero que será el día 10 domingo 10 de julio y la cabalgata me olvidé el 9 de julio sábado 9 de julio y 10 de julio son dos cosas que tendrán las candidatas y las personas pues que serán las dignidades que tendrán y estarán con nosotros ese gran día con estas actividades la asociación de ganaderos celebra su trigésimo tercer aniversario felicidades también a la Azogán que celebra sus festividades en este mes de julio y nosotros encantados de poder formar parte de estas actividades de las cuales hemos sido invitados así que muchas gracias por esa invitación son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 0 minutos ya tendremos invitados recordando de que vamos a estar hablando de un taller importante sobre el tema del uso de bambú ya nuestros invitados están que nos tocan la puerta vamos a la pausa y regresamos con ellos así que pendiente revisa nuestro contenido actualizado en facebook ciudad al día seguimos gracias por estar con nosotros gracias por seguirnos a través de 88.1 cada sábado con esta actualización informativa que tenemos para ustedes ya habíamos mencionado que íbamos a tener los invitados de la fundación Forestar Sembrando Vida es una fundación sin fines de lucro y sin pérdidas tampoco como dice el chiste y ellos están promoviendo ya el segundo taller teórico práctico tejidos con bambú nosotros estuvimos en el primer taller práctico y lógicamente vamos a estar en el segundo también transmitiendo ese momento de la presentación de aquello y la puesta en marcha estamos viendo que hay hamacas sillas un poco de situaciones más generalmente conocemos la casa con caña pero hasta ahí vamos a saludar con el ingeniero Robles que nos acompaña él es el presidente encargado de la fundación Forestar que nos acompaña buenos días ingeniero muy buenos días licenciado Ober darle un saludo a todos los habitantes de nuestro cantón El Carmen asimismo a Radio Eco y también unido a esto a Ciudad al Día ¿no? claro que sí haciendo un trabajo muy hermoso y también dando las informaciones que se están dando cada día los acontecimientos yo creo que esto y en vivo y en directo que es algo interesante para mí vuelvo a repetir esto es parte importante de nuestra Ciudad del Carmen que es el polo de desarrollo de estar atento a todas las comunicaciones que se dan a diario a cada momento entonces felicitaciones licenciado Ober por esta magnífica y este trabajo que se viene realizando día a día muchas gracias muchas gracias seguimos Edwin Villamarín quien va a ser el instructor encargado el año pasado también estuvo ¿no? sí, bueno saludos buenos días buen día gracias licenciado bueno el tema bueno nosotros ya tenemos como Fundación Forestar bastante avanzado el tema pues estamos prestos a todas sus inquietudes a ver ahí sí vamos a hablar con el ingeniero Robles primero y luego entramos a la práctica porque el ingeniero Robles no creo que haya utilizado la bambú para hacer alguna cosa artesanal o sí ingeniero sí este mi querido amigo a pesar de que esto lo venimos realizando desde cuando éramos niños jóvenes nosotros mi padre bueno agricultores nosotros hacíamos los alcancía de caña mi padre nos enseñaba porque no había de mate y de caña y nosotros teníamos por ahí nuestros ahorros que nuestra madre siempre nos enseñaba a hacer estos pequeños ahorros cuando nosotros vendíamos por ahí nuestros productos pelábamos higuerilla piñón y a veces también el residuo del maíz que quedaba decían bueno cójanlo usted y llévenlo y nosotros ahorrábamos ese dinero porque estábamos estudiando y miren que hermoso nosotros teníamos las camas hechas de madera y las cujas y eran de como es el piso era de caña picada la casa de nosotros era de caña picada y con enquinche que se llamaba nosotros le decíamos el adobe que era con el barro el estiércol de ganado y la la paja o sabana que le llamábamos nosotros eso se molía se pisaba se pisaba y nosotros teníamos y después mi padre bueno como hacer como si fuera un enlucido todas las paredes por los vientos que se daban también usted sabe que ellos cuidaban que los niños no tengamos o sea no tengamos ese frío tremendo de madrugada y otra de que le daba una estética presentación a la casa y eso se pintaba tenía el techo también a sí mismo entonces esta caña se ha venido llevando desde hace muchísimo yo recuerdo de que los los primeros las primeras canchas deportivas y cuando nosotros íbamos a jugar los primeros o sea las tribunas eran de caña el arco de caña el arco de caña entonces esto se ha venido dando desde muchísimo tiempo atrás claro que si recordamos otras cosas que ahora con la nueva tecnología pues ya es más fácil porque hay equipos y herramientas que la persona puede dar no además de esto poder bueno hacerlo más rápido y también para transportar el agua yo recuerdo de que nosotros llevábamos canutos de agua canutos de caña con agua para ir a las jornadas de trabajo para sembrar el maíz para sembrar el maíz para llevar al enfermo cuando se caía exactamente para poner la hamaca y cargar y llevar entonces miren esto es una parte fundamental y ahora que bueno ya tenemos al ingeniero Edwin Villamarín un profesional graduado en nuestra universidad laica Loy Alfaro de Manaví orgullosamente de acá de nuestro cantón su familia de acá ellos bueno tienen una historia acá en el Carmen hace muchos años tienen su propiedad en la vía kilómetro 29 o 30 vía Santo Domingo el Carmen o Manaví o Puerto Viejo entonces ellos tienen su quinta su propiedad donde ellos también tienen el cultivo de caña o de bambú o sea ellos han por cuestiones de de que acá en el Carmen pues hay mucha de estas estos cañaverales ellos también mantienen y él su tesis su tesis la realizó en 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 bambú y lo hizo en el hogar de hogar de Cristo en Vía Quevedo yo fui el director de Tesis Fundación Hogar de Cristo yo fui el director de Tesis de Edwin Villamarín entonces esto ya viene dándose no ahora y él ha continuado y ha mantenido este tipo de trabajo que ya ahora es el segundo taller que vamos a realizar y nos sentimos orgullosos de que la Fundación Forestar sembrando vida en la mente y en los corazones para los niños y jóvenes y adultos hombres y mujeres para que demos este valor agregado y también pues embellecer un poco nuestros hogares nuestras propiedades es allí donde el ingeniero pues trata con otro profesional pues de participar de este taller práctico teórico práctico para darle valor agregado vuelvo a repetir y haga la redundancia de nuestra bondad que da nuestra naturaleza muy bien muchas gracias me dan un tiempito porque voy a salir en vivo con mi compañero que tiene un segmento a esta hora de la mañana que se llama Revienta las Ventas donde estamos destacando la labor que están realizando las personas en la sociedad el que vende pancito el que vende la tortillita el que vende juguito así que nos vamos con eso un ratito tres minutitos y volvemos ya con el ingeniero Villamarín Darwin Sedeño reporta en vivo Darwin Sedeño se encuentra en calle y ¿dónde? ¿qué está comiendo ahora Darwin Sedeño? ¿qué está disfrutando? ¿qué está tomando? ¿qué está bebiendo? ¿hoy se cura o sigue comiendo cosas así deliciosas? yo creo que esto no tiene remedio porque todo lo que se ve acá está riquísimo y la verdad es que no sé ni qué ni qué decirme no sé si María de los Ángeles ya haya decidido nos encontramos aquí en la avenida Chone solamente en la avenida Chone en la avenida Chone vamos a conversar por aquí dónde estamos y cómo se llama el lugar quién atiende y todo lo que tiene que ver con el correspondiente buenos días ¿su nombre? mi nombre es Alexandra Mendoza Sedeño a ver si es Sedeño pues entonces estamos de lo mejor a ver Alexandra coméntenos sobre este emprendimiento sobre esta delicia que usted ya que muchas personas de Carmen la conocen y bueno qué es lo que nos brinda qué nos va a brindar y nos brinda todos los días bueno para mi distinguida clientela siempre tengo para ellos cuando ellos desean algo sencillo o algo más completo dependiendo de los gustos de cada persona y así puedan elegir las diferentes variedades que se tienen aquí claro se hace al momento con la misma razón de que el cliente se vea que es fresco y a la vez al momento se le hace como a él le gusta o sea que estamos hablando por ejemplo si yo vengo con las ganas de comerme un plátano asado con una tortilla de huevo lo puedo pedir claro por supuesto si de esa manera nosotros trabajamos para el cliente claro que si nosotros nosotros estamos con la idea de siempre innovar cada día más con la idea de que no solamente no tengamos este pequeño menú sino cada día ir variando con la finalidad para todos los gustos hay sean personas diabéticas sean personas vegetales sean personas que les gustan mucho las carnes los pollos pescados mariscos de todo un poquito chévere bueno el nombre musas paradisiacas porque bueno musas lo tengo un poquito entendido paradisiacas bueno musas todo el mundo lo conocemos por el género del plátano nuestro carmen es platanero producto que se dispense en todos los locales y por la misma razón le pusimos musas aunque hay otras genéricos en países exteriores que musas significa otras cosas pero para nosotros a nivel etimológico eso significa plátano y paradisiacas es algo exquisito que el cliente se va a servir y va a disfrutar bueno chévere entonces a ver mi estimada la dirección donde estamos ubicados para que bueno aunque vuelvo y repito usted ya es muy conocida porque antes usted ya hace muchos años trabajaba en el sector del municipio hace hace cuantos años ya y usted ya creo que a todas las personas que trabajaban en el municipio les daba de comer entonces ya es muy conocida pero bueno como usted ha dicho usted ya está innovando esto local pues tiene no hace mucho tiempo que lo abrió aquí en este sector pues la dirección y la dirección y la atención muy bien estamos ubicados en Avenida Chones y calle Cali Cuchima frente a Biciclub Diagonal Aricenza y Pocos Pasos del Municipio y Chocoloco y no se pierde ahí no nos perdemos no es para que traiga un croquis nada de eso ok la atención de a qué hora a qué hora mi estimada Alexandra 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde ah o sea desayuno almuerzo y como que también vengo por la merienda bueno hay cositas que si se le da por ejemplo hay humitas empomaditas hay este bolones si desean cosas sencillas o platos de sequito por eso yo le dije se le tiene ahí al momento pero claro esto va en orden clasificado por día porque si no vamos a hacer todo no se va a terminar ¿qué tiempo con este emprendimiento Alexandra? ya tenemos como dos añitos naturalmente aquí en este local porque comenzamos en la pandemia justamente en la pandemia y ¿y hasta aquí cómo le ha ido? aquí naturalmente tiene su origen porque sabemos que en la pandemia tuvimos un percance que teníamos horas limitadas para atender ya bueno haga la invitación mi estimada Alexandra bueno por ahí vemos que tiene maraculla tiene plátano tiene pimienta o sea no sé si estoy en un comedor o si estoy en la finca pero eso es lo bueno y eso es lo que usted dice porque aquí estoy en un lugar así bien agradable tranquilo relajado como el mango y que también estoy observando cositas interesantes bueno esa es la idea la idea es que naturalmente estemos la ciudad junto a la naturaleza para que el aire ahorita con tanta contaminación que hay y todo eso las plantas nunca se las debe dejar eso es nuestra parte de vivir y que le puedo decir en este momento pues que vengan y disfruten de nuestros servicios de las comidas que se sirve aquí esperemos que que mañana día del padre pues tengamos algo diferente ya vamos a decirle y yo voy a estar ahí vamos a estar aquí con la finalidad de que de que disfruten y que pasen un día agradable muchas gracias entonces es Alexandra Mendoza Cedeño y si es Cedeño es 100% Manava y si es Manava puede ser bueno bueno muy bien estamos desde el restaurante o restaurante comedor o restaurante Musas Paradisiaca Avenida Chone calle Calicuchima frente a licencia Constructora Castro compañeros desde el cemento revienta las ventas adelante estudios gracias y yo me quedo pues por aquí no sé con toda esta exquisitez que no le voy a decir que voy a comer pero ya le pasé en interno le digo ya muchas gracias a Dargo y Cedeño por la información y bueno solamente te digo que Karencita tiene hambre nada más Karencita dice que tiene full hambre pero bueno esa es la historia gracias por el reporte son las 8.16 ahora sí vamos a continuar estábamos dialogando con los representantes de la Fundación Forestar muy acompañados aquí de nuestro amigo que siempre me olvido su nombre este mi querido Daniel Carbo ahí ya está sí ya solo necesitaba un empujón para que arranque el carro este Daniel Carbo y al respecto de la cuja que estábamos hablando yo recuerdo que estaba en una cuja y se me cayó como las 2 de la mañana ya en Esmeraldas cuando vivíamos estaba pequeñito y me tocó dormir así casi casi como que parado ya me acordé esa estaba combinada con caña y panvil nada más estaban las patas de caña y estaba el resto de estructura con panvil nada más ahora sí entremos con el ingeniero Edwin Villamarín ¿cómo estuvo el año pasado en la primera jornada de este taller teórico y qué esperan conseguir con este nuevo año? bueno gracias Robert Mendoza por este espacio y reiterar el fraterno saluda pues a la audiencia pues de Ciudad al Día y Radio Eco el primer taller pues totalmente un éxito usted mismo lo pudo constatar y eso nos ha motivado que viendo esa gran participación lanzar este segundo taller enlazado en cierta medida con el primero porque todos los aprendizajes se pueden generalizar para varias actividades enfocadas al tema bambú entonces desde saber realizar las uniones que nos sirven por ejemplo para estructuras grandes también nos van a servir para estructuras en el tema artesanía en este caso nosotros en este segundo taller esperamos tener el mismo éxito que el primero sin duda y lo hemos enfocado en otro aspecto muy interesante que nos da la gran versatilidad de esta de esta planta del bambú que es su fibra su fibra y nosotros esa fibra utilizarla para elaborar tejidos en países como por ejemplo los países asiáticos que ellos están bastante adelantados en el tema bambú ellos manejan tejidos sumamente finos con acabados sumamente preciosos entonces eso trasladarlo estamos hablando fino de que hago la caña finita o fino por el fino es por la estética por la estética eso es que me estaba acordando que estaba viendo en internet de que la caña le hacen todo un proceso y hacen hilo de la caña y eso es otra cosa claro son apartamos de que podemos hacer desde lo artesanal hasta lo industrial nosotros aquí en nuestro medio pues recién estamos tratando de explotar esto de aquí yo veo muchos avances instituciones que ya se van apersonando del tema bambú me he visto con mucho agrado por ejemplo las escuelas que ha aperturado el municipio yo lo veo bastante bueno porque el enfoque que se le está dando es conseguir más adectos a este tema a este tema gente que se apasione esa es una cualidad de este tema bambú la persona que entra a esto termina apasionándose y ver los mil usos que tiene esta planta pues es grandioso ya entrando más en detalle mencioné que el segundo taller está alrededor de los tejidos de bambú con fibra y la propuesta para este segundo taller es elaborar siendo teórico práctico elaborar una maca ecológica entonces esto en cierta medida pues va a ser novedoso para quienes estén en el taller emprender de cero el proceso emprender desde tener la caña rolliza luego obtener la fibra que nos interesa proceder a hacer la estructura de la maca y luego pues tejerla y en el segundo día pues son dos días de taller en el segundo día pues darle los acabados las fechas para este taller la hemos planteado el 24 y 25 de junio vamos a estar desde 8 y 30 a 16 horas dos jornadas y dos días en la casa de la fundación será el taller que está ubicada en la vía Venado un kilómetro antes de la el año pasado no fue en casa propia no pues mire tenemos ya también eso demuestra el crecimiento que ha tenido la fundación en este corto tiempo ya contamos con un espacio con un predio que se logró incluso hacer una construcción y esto pues permite ir generando esa esa que la fundación llegue y vaya sembrando se vaya en la mente de los agricultores viendo que crece ¿no? viendo que crece porque hay muchas de pronto situaciones que arrancan y terminan y desaparecen entonces nosotros como fundación pues vamos a paso lento pero seguro entonces avanzando en lo que es el taller nosotros esperamos como óptimo tener entre 25-30 personas para que el aprendizaje sea personalizado vamos a estar dos tutores estará también el señor Fulton Lord un gran amigo de la fundación que va a prestar su contingente para de forma personalizada insisto pues llevar a cabo la formación de grupos para trabajar en grupos y se obtenga el resultado final que la gente palpe el producto de sus manos creado al final del taller por otro lado en esta ocasión a diferencia del primer taller en esta ocasión se ha marcado un costo simbólico en cierta medida para nosotros poder solventar el tema de materiales porque los participantes van a tener acceso al bambú vamos a trabajar con dos especies de bambú de paso con la autóctona que es la nuestra que es la caña brava la guadua angustifolia la caña brava y dos especies aparte de la nuestra que es el bambú gigante el de dendrocal de rocálamos asper una especie que se introdujo aquí en nuestro medio pues y encontró las condiciones agroecológicas perfectas y es exuberante ver un guadual gigante y hay acá sí esa especie está alguna vez visitamos un guadual de dendrocal musasper y su magnitud es impresionante o sea hablar de detalles que sobrepasan los 30 35 centímetros similar casi a un pambil estamos hablando de una regla común que compra un estudiante para que sepa claro entonces esas dimensiones las logramos con el dendrocal musasper en nuestro medio incluso genera un microclima o sea entrar un guadual de eso es meterse como una refrigeradora un aire acondicionado en nuestro medio existe y así mismo existen otras especies por ejemplo está la filostachis es una especie para muebles que es fácil doblarla se la dobla fácilmente y nos da nos puede dar formas a los muebles pero eso cuando está verde una vez que se pone seco ya se pone hierro claro exactamente entonces en verde se calienta se lo humedece y se la puede doblar entonces mencionando los costos para profesionales está establecido en 25 dólares para estudiantes y agricultores en 15 son dos días y eso implica pues tener el acceso a la cantidad de caña necesaria ajá al material si al material que va a utilizar en la confección de la mac y el coffee break y el coffee break pues ya la fundación estamos viendo más que seguro si va a haber claro porque es de 8.30 a 4 de la tarde ese incentivo pues va a estar ahí para poder avanzar existe esto ya está circulando en las redes sociales de la fundación de paso pues ustedes tienen su página para compartir para compartir y hay un enlace donde pueden anticipar pues la la inscripción el cupo en cierta medida ya tenemos algunos algunas personas que han confirmado y otras que están por confirmar ¿cuánto cupo habría? entre 25 y 30 personas es lo que nosotros tenemos como número óptimo considerado para que el conocimiento sea personalizado supervisado y guiado pues por los que vamos a estar de expositores en la parte teórica al inicio pues mencionaremos también ciertas ventajas del bambú ya lo mencionaba acá el ingeniero Robles desde nuestra nuestros antepasados nuestros ancestros utilizaban la caña guaduba de pronto no con una como ahora no sé lo que intentamos dar es que cambie esa idea de que la caña es símbolo de pobreza nosotros de pronto hablar de caña guaduda rápidamente se nos viene nada más la casita de caña improvisada unida con alambre clavo pero no la caña guaduda y el bambú en general nos da paso nos permite hacer construcciones amigables con el ambiente de paso esto tiene una gran relación con los objetivos de desarrollo sostenible que se propone hasta el 2030 porque es una madera ecológica a diferencia de un árbol que nosotros tenemos que esperar 15, 20 años para cosechar el bambú se siembra a los 5 años tenemos ya los primeros culmos para cosechar y de ahí es permanente es permanente y hablamos de durabilidad también porque si se la corta buen tiempo si se la trata pues conozco conocía bueno ya ya derribaron la casa pero la casa de mi abuela tenía como más de 100 años y estaba intacta entonces nuestros ancestros pues cosechaban de acuerdo a la luna entonces son son algunas situaciones que de pronto la estamos dejando de lado ¿no? y conviene por eso la parte teórica para que las personas pues sepan que la caña amerita ser cortada en una luna adecuada que es el menguante necesita ser preservada para evitar el tema de los insectos silófagos y eso nos va a asegurar que la caña pues en el tiempo se mantenga sabemos que los principales enemigos de la caña guadú es la humedad de los insectos silófagos y con el preservado con un buen techo y una buena cimentación logramos que existan construcciones puedan existir construcciones como usted lo menciona de largo tiempo ¿no? Sí, sí bueno con el ingeniero Robles con casa propia la fundación cuéntenos un poquito sobre esa estabilidad que ya tiene la fundación ya tiene registro oficial ya se consiguió hace ratito coméntenos un poquito para la ciudadanía que recién llegó acá y de a poco va conociendo la fundación a pesar de que ya tenemos porque también forma parte de la fundación varios años dentro de aquello ingeniero Sí, este querido licenciado nosotros ya vamos a celebrar el tercer aniversario ahorita en el 5 de julio Eso de vida jurídica ¿no? De vida jurídica Pero ya se pero anteriormente ya teníamos un trabajo realizado a través del grupo de personas que siempre las instituciones pues nacen a través de un de un sueño de una perspectiva incluso tomando en cuenta los problemas ambientales los problemas de degradación de incluso de de pérdida de de nuestra especie endémica o nativa Entonces nosotros al momento de pensar cómo crear y ver en este caso las diferentes personas que aquí es un un trabajo que se lo hace voluntario es esta esta fundación es sin fines de lucro aquí el que ingresa a nuestra fundación pues simplemente es colaborar comprometerse al trabajo que cada uno de los seres humanos busca el bienestar a través como lo decía mi compadre que estos proyectos sean sostenibles y sustentables a mediano y largo plazo y también heredarle a nuestra nueva generación a los niños niñas jóvenes que el cuidado de nuestro planeta depende de nosotros entonces por ahí nosotros tuvimos esta magnífica idea gracias también al ingeniero Víctor Román que fue el que el mentalizador y de allí nosotros hemos estado sumando y trabajando en beneficio de de todo el cantón el Carmen sus zonas aledañas y por qué no decirlo de la región y del país entonces nosotros estamos en este momento ya pensando en nuevos proyectos incluso aquí también el compañero ingeniero Ewin Villamarín es el presidente de la comisión de educación donde estamos trabajando con una escuelita para poder llevar a cabo seminarios o cursos teóricos y también podría ser hasta prácticos en todas las escuelas y colegios de nuestro cantón el Carmen aquí ya se ha hecho una planificación y el ingeniero pues este lo lo hemos venido analizando de los temas que deben estar o ya están aprobados entonces nosotros en este momento estamos ya listos para iniciar con este este proyecto que sería creo que es después de la fiesta del Carmen porque estamos ahorita veníamos dialogando que hay muchos programas tenemos la fiesta de cantonización la fiesta de la Sogán y también la fiesta de Nuestra Señora del Carmen entonces ya está programado a más de los temas que se están desarrollando a través de una compañera que es la madre de la reina de nuestra fundación que es un tema sobre corte y confección que ya también está aprobado por la directiva este este programa que se se llamaría así se desarrollará en forma gratuita para las damas que quieran participar solamente el costo es para el certificado que se le va a entregar incluso habíamos pensado que debe estar aprobado también por la parte de de la asociación de artesanos para que vaya con una firma y un sello y esto le vale para la persona que está participando de este curso y también nuestra reina de la fundación que ahora es candidata a reina de la asogan también ha presentado dos programas que se van a desarrollar en el transcurso después después de la fiesta del carmen que ella lo llevará también en una forma gratuita para todas las niñas y niños que quieran participar entonces esto lo vamos a difundir después para que se inscriban y también estén contribuyendo con este granito de arena para el bienestar de la niñez y de la juventud del cantón del carmen bueno muchas gracias ingeniero Robles muchas gracias al ingeniero Edwin que nos han conversado recuerden segundo taller teórico práctico tejidos con bambú aprenderán a hacer una maca si quieren ver esta información ya nosotros la publicamos en ciudad al día ahí está mayor información para que puedan participar 20 participantes días 24 25 de 8 30 16 horas incluido coffee break para que la comunicación y el aprendizaje sea fluido y no se vayan y no regresen muchas gracias por estar acá ingenieros gracias por la visita mi amable estimado periodista gracias por esa apertura pues y a quienes estén en la situación de querer aprender esta es la oportunidad nos lo esperamos en la fundación forestal gracias ingeniero Robles un gusto así mismo muchas gracias por la apertura y quisiera pedirle a la ciudadanía del cantón el carmen en estas fiestas que vamos hoy ya la noche del pregón de fiesta que arrancó yo creo de que debemos participar en una forma moderada cuidándonos todos porque aquí el bienestar de las familias carmenses o carmelinas como le decimos son parte fundamental de estar siempre contribuyendo al bienestar entonces creo de que como parte de acá que vengo viviendo ya teniendo como más de 36 años viviendo en este pueblo siempre las fiestas han sido un punto importante para el desarrollo económico social y también cultural deportivo porque aquí se desarrollan un sinnúmero de programas que nos permiten a nosotros llevar adelante en cada uno de estos estas organizaciones por tanto el municipio y también la SOGAN y el padre o sea en este caso el representante de la diosis de nuestro cantón que también programa su fiesta de nuestra Virgen del Carmen agradecer a todos mis compañeros al ingeniero Edwin Peña Marín al licenciado Daniel Carbo que es el secretario de nuestra asociación y en nombre de todos quienes hacemos muchísimas gracias licenciado por esta apertura ya este ingeniero Edwin consultan si van a terminar de hacer la maca en su totalidad y al terminarla se la llevan a la casa a los que participan efectivamente buena inquietud sí por eso a ver en principio mencionarles que habíamos programado un solo día sábado ya pero ya en la práctica nos hemos fijado de que no vamos a lograr en un solo día los acabados entonces el avance principal estructural lo haremos el día 24 y ya los detalles para darle los acabados darle la estética adecuada quedarán planteados para el día para el segundo día para el sábado y efectivamente el objetivo nuestro principal es que se evidencie ese producto o sea que en palabras sencillas la gente pueda acostarse recostarse subirse en su hamaca amaquearse y sentir esas sensaciones de hacerlo en un producto ecológico ¿no? a diferencia de tejidos de tela pues sabemos que son procesos y eso implica gastos de agua gastos de tintura y tantas situaciones acá es ecológico y importante también el trabajo es en grupo entonces nosotros daremos las directrices para que indudable alguien tiene que llevarse la hamaca ¿no? entonces ahí daremos la idea o sea se va a hacer una hamaca por grupo por grupo y estamos hablando que los grupos ¿por cuánto? pueden ser entre cuatro o cinco personas que pueden trabajar y ahí tiran moneda y el que cae cara sería una hamaca sería una forma de hacerlo o también ya ahí surgirán situaciones en las que de pronto no son cuatro sino que deciden dos personas hacerlo o puede que sea una que quiera hacer su trabajo de manera individual como vamos a tener a disposición el material o sea si poseen las habilidades tranquilamente si son un grupo de tres los tres hacen tres hamacas y no pasa nada y de paso miren en el mercado nosotros como un producto de pronto novedoso nuevo pero en el noroccidente de pichincha que sana envidia tienen un desarrollo mayor allá si existen cultivos ya más comerciales de bambú gigante sobre todo de filostachis entonces ellos allá ya están surgiendo estimado ciertos emprendimientos que incluyen en la elaboración de hamacas porque es un producto para el tema turístico es fascinante para las hosterías para los los espacios entonces ellos ya están manejando un precio con un producto acabado de 150 a 200 dólares que bien por hamaca entonces miren es una inversión también una inversión y también pues tiene sus réditos económicos tranquilamente y eso es nuestra intención como fundación lo dice nuestro eslogan sembrando vida entonces sembremos dentro de eso sembremos emprendimientos y esta es una oportunidad para que las personas pues los visionen de esa manera y insisto si usted aprendió a tejer ya después no puede desarrollar solo hamacas ya es el ingenio de la persona que le va a llevar a elaborar otros productos de pronto que ni alcanzamos a imaginar y puede tener su nicho de mercado tranquilamente una empresa una microempresa un emprendimiento muy bien ahí está y los equipos y materiales ah ya si importante miren bueno en las personas que acudan como es esto es artesanal porque es la intención de que no sea una un un pero no tener la sierra eléctrica que se yo o la cortadora eléctrica entonces es artesanal entonces decirles que quienes asistan pues machete serrucho machete serrucho playo desarmador porque vamos a utilizar unos tornillos lija todo lo que de manera artesanal nos ayude a elaborar la hamaca bueno muchas gracias ahora si recuerden si desean más información vayan a a facebook de fundación forestara si se encuentra fundación forestara o ciudad al día para que vean la invitación que tenemos ahí posteado nosotros vamos a la pausa ya regresamos algo más ingeniero de pronto el teléfono si 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 por favor es importante el 096 86 56 071 estamos a la orden ahí le repito 096 86 56 071 otra forma de que puedan separar excelente cada sábado darmin cedeño karen once over mendoza y malena segovia te acompañan en ciudad al día fm desde las 5 de la mañana ciudad al día fm antes de entrar con el reporte de malena segovia sobre el tema deportivo eh tomamos información de la página de radio horizontes hay consternación por don pedro carranza al amanecer de este sábado 18 uno de los colaboradores de don pedro carranza lo encontró sin vida y junto a una arma de fuego dentro de su local comercial de productos agrícolas que tenía en la calle porto viejo del carmen personas que en horas de la madrugada ya atendían sus negocios en el sector dijeron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego en el interior del comercial que por muchos años mantuvo don pedro carranza personal policial llegó hasta este lugar minutos después las investigaciones deberán determinar las circunstancias de la muerte de este hombre que compraba productos agrícolas y forjó desarrollo para su familia del sector agrícola de el carmen en general entonces ahí está la noticia ahora sí vámonos con malena segovia malena segovia entra al campo de juego con deporte al día buenos días señores de ciudad al día arrancamos este sábado nuevamente con el segmento de deportes gracias por mantenerse conectados al 88.1 desde buenos aires argentina la verdad es que espero hayan logrado disfrutar totalmente de el pregón de fiestas que se realizó ayer y que en realidad sería ya como el inicio de las fiestas del cantón el carmen quien vive sus 55 años de cantonización y si usted no pudo salir a verlo pues déjeme decirle que ciudad al día transmitió el evento y si no pudo revisarlo ayer en momento y ahora pues aún está para que ustedes puedan visualizarlo dejamos las fiestas del carmen y nos volcamos a deportes porque la verdad es que hay muchos acontecimientos y acá les haremos un breve resumen iniciando por nuestro campeón olímpico Richard Carapaz y es que existen rumores existen rumores desde el portal Velo News que dice que Richard Carapaz correrá en el Education First y dejaría de esta manera Ineos el sitio especializado en noticias del ciclismo informó que el corredor ecuatoriano tiene todo acordado para fichar por el equipo estadounidense a partir del 2023 Richard Carapaz termina su contrato con el Ineos Reynaders en diciembre del 2022 y varios equipos ya han mostrado interés por fichar al ciclista carchense el Movistar Arena hizo una oferta importante para volver a tener a la locomotora en sus filas el Ineos también intentó renovar el contrato pero el que parece que tiene todo acordado hasta el momento es el F Education Easy Post así lo informó el viernes 17 de junio Velo News portal especializado en ciclismo que contó que está todo acordado para que Carapaz se vista el Milot Rosa de la escuadra estadounidense aún mencionaron que no hay detalles del acuerdo que se llegó con el ciclista sin embargo el acuerdo o el trato al que habrían llegado la UCI lo ratificará oficialmente el 1 de agosto de este año cuando se abra la ventana de transferencias ahora cuál es el único pero que Richard Carapaz tendría para acceder a esto la única traba para que Richie no llegue al F sería que el equipo estadounidense descienda de categoría a final de temporada como se conoce este año se aplicarán los ascensos y descensos en el ciclismo de los 18 equipos que recibirán la licencia World Tour para la próxima temporada el F Education DC Post se encuentra en el puesto número 17 peleando por mantenerse el equipo de los Estados Unidos se habría comprometido a conseguir los puntos necesarios para mantener la categoría y además le habría ofrecido a Richard Carapaz un liderato único en las grandes vueltas sobre todo en el Tour de Francia vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con nuestro ciclista sin embargo el F Education tiene en este momento como su principal corredor al colombiano Rigoberto Urán quien cumpliría 36 años ya en enero del 2023 y estaría pensando en el retiro Rigo se quedaría a trabajar sin embargo dentro de las filas del Education Easy Post ahí lo tenemos entonces arrancamos con ciclismo y hablando de ciclismo la verdad es que como ustedes saben Ecuador el día de ayer cumplió ya cinco días de paralización de movilización nacional y en esto tuvimos un percance que se hizo viral en redes sociales y es que Jonathan Narváez publicó un video de agresión mientras realizaba sus entrenamientos el ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez del Ineo Bernadiers publicó un video en el que se observa la agresión a un ciclista que transitaba por una vía en Imbabura cerca de un grupo de manifestantes en el paro nacional consultado por este diario y hablamos de el comercio el lagarto Narváez confirmó que él no es el ciclista que aparece en el video pero que aquello ocurrió con otro deportista a solo cinco minutos de su lugar de residencia en Ibarra esto lo hacemos saber porque como dijimos al inicio de la nota se pensaba que era Jonathan Narváez quien habría sufrido este incidente es más por eso se hizo viral y justamente él salió a ratificar que no era el del video se decía que él era que estaba cumpliendo con uno de sus entrenamientos pero no sin embargo un ciclista ecuatoriano que cumplía sus entrenamientos en ese momento fue agredido el video está en redes sociales y ustedes lo pueden observar seguimos con ciclismo y es que como ustedes saben tenemos un representante en el Giro de Italia Sub-23 Martín López quien ha estado esta semana en competición tuvo una tuvo una caída dejó el Giro de Italia y no tiene fracturas el ecuatoriano Martín López se retiró del Giro de Italia el imbabureño del equipo de desarrollo de la Astana se estrelló y fue trasladado al hospital en la quinta etapa según confirmó su equipo el jueves 16 de junio desafortunadamente Martín López se estrelló muy mal durante la etapa 5 está en camino al hospital para un examen médico fue lo que publicó su equipo a través de redes sociales López de 21 años se mantenía en el top 10 de la clasificación general hasta la etapa 4 el 15 de junio no obstante tras la caída no pudo continuar en la jornada 5 de 146.6 kilómetros de recorrido entonces ahí tenemos la noticia desagradablemente Martín López tuvo que abandonar la competencia un sueño y un propósito del para este año que no pudo completar con esto nos vamos a fútbol y como ustedes saben el día lunes arrancamos con todas las noticias no solo había paro sino que también Gabriel Cortés habría salido de la cárcel tras 57 días de estar detenido Gabriel Cortés está en libertad ¿qué fue lo que dijo Célico hasta el momento? Gabriel Cortés perdió entre 7 y 8 kilos en prisión dijo Célico el futbolista Gabriel Cortés bajó unas 17 libras durante los 57 días que estuvo en prisión provisional acusado de una supuesta asociación con una banda delictiva recuerden que Gabriel Cortés fue aprendido en uno de los 29 allanamientos que realizó la Policía Nacional en abril en donde supuestamente tras investigaciones él estaría asociado a una banda delictiva Gabriel Cortés se reintegró sin embargo a los entrenamientos de manera inmediata con Barcelona Sporting Club el miércoles 15 de junio de inmediato se presentó con los dirigentes y se puso a disposición del entrenador en una rueda de prensa desde el Estadio Banco de Pichincha Célico se mostró optimista por el regreso del jugador para la segunda temporada para la segunda etapa de la Liga Pro y en la participación obviamente de Copa Ecuador el entrenador también reveló que Cortés bajó como unos 7 u 8 kilos durante su estadía en una cárcel de Guayaquil desde el 22 de abril pero en la medida que esté bien feliz y que yo vea que se puso un buen ritmo puede jugar no tiene ningún problema físico fueron las declaraciones de Célico ahora vamos a ver qué es lo que sigue para Gabriel Cortés ya que si bien recuperó su libertad tendrá que presentarse todos los lunes ante un juzgado local mientras se desarrolle su proceso legal según lo informó su abogado ¿en qué terminará el caso Cortés? no lo sabemos pero recuerden que cuando él fue detenido era el goleador de Liga Pro con esto nos vamos a una noticia no tan agradable para el fútbol ecuatoriano y es que la FEF recibió una multa si ustedes recuerdan el último partido que jugó la selección ecuatoriana de fútbol ante Argentina en el Monumental tuvimos un desagradable encuentro entre un hincha todo lo que siempre les digo que no se hace bueno acá se hizo un hincha que intentó sacarse una foto con Messi y bueno la FIFA multó por 16 mil dólares a la FEF y ahora la FEF demanda al hincha que se tomó la foto con Messi que bien fue aprendido y después fue dejado en libertad la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomó acciones legales en contra del aficionado que ingresó a la cancha del Estadio Monumental y se tomó una fotografía con el argentino y en el Messi una fecha final de las eliminatorias sudamericanas este incidente les valió a la FIFA como les contábamos bueno acá nos da una cifra en francos en dólares serían 15 mil francos en dólares serían 16 mil el aficionado Josué Garzón publicó el video de ese momento en sus redes sociales las imágenes se volvieron totalmente virales al punto que medios nacionales e internacionales incluso le realizaron entrevistas y reportajes aquello ocurrió después del empate 1-1 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil el 29 de marzo del 2022 con esta noticia nosotros nos despedimos les deseamos que tengan una excelente mañana y que sigan disfrutando de la sintonía del 88.1 en compañía del equipo de Ciudad Alvía Malena Segovia con el reporte deportivo de la hora muchas gracias Musa Paradisiaca nos envió un platito ahí con tortilla de huevo ensalada de aguacate ensalada de tortilla de huevo con camarón que a propósito Karen Ponce está comiendo ahorita yo no porque yo no estoy comiendo porque no estoy en las páginas amarillas una ensaladita de aguacate con tomatito que más arrocito muchas gracias mi querida amiga por ese cariño son las 8.53 vamos a la pausa regresamos con el toque final vamos a poner en la cerecita del pastel tenemos varios puntos anotados por el pregón de fiestas que pasó en el pregón de fiestas ayer pues ya vamos a poner nuestra apreciación al respecto ciudad al día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento muy bien las festividades del carmen empezaron en este mes de junio el programa de fiestas lanzamiento presentación de las candidatas fue el 3 de junio y de ahí partirán las festividades hasta el 9 de julio 16 de julio así reposa el programa que está en la radio bueno ayer se realizó el pregón de fiestas y hemos realizado varias puntualizaciones luego de que se realizó el pregón porque habían opiniones y opiniones y hemos resumido aquí este las opiniones que nos presentaron las personas que estuvieron expectando compañeros periodistas entre otras situaciones el tramo era corto para para poder hacer este pregón primero empezó tarde bajo la hora indicada pero tarde 4 de la tarde ya era súper tarde terminó cerca de las 8 de la noche 4, 5, 6, 7 más o menos por ahí 8 de la noche el tramo fue súper pequeño entendemos de que la avenida Chone está arreglándose que ese es otro tema también para hablar pero bueno se está arreglando la avenida Chone por eso no se pudo hacer el desfile o el pregón por ese sector y se tomó como alternativa en primero se mencionaba desde la asociación de ganaderos luego se llegó a un acuerdo según porque los chicos se cansaban muy lejos a esa distancia pues decidieron a partir de la muy cerca de la 3 de julio y entrando a la 3 de julio tipo PJ si no me equivoco entonces de ahí se tomó el destino hacia la avenida de la 3 de julio y el punto de cierre es avenida 3 de julio y avenida la esperanza hasta ahí se llegó primer punto este hora de la tarde hubiera sido más temprano dado de que ya los niños a las 7 de la noche 8 de la noche ya estaban un poco más cansados si bien dijeron el tramo corto para que los niños no se cansen pero se hizo más tarde del tiempo indicado este gran población asistió al lugar a expectar el pregón eso fue correcto el espacio de la calle parecía grande pero ya cuando se presentó las comparsas se presentaron las comparsas y se presentó también el público a disfrutar de este pregón de fiestas pues se vio que el espacio quedó realmente corto a pesar de que tiene cuatro carriles dos de bajada dos de subida el tema es que como solamente se ocupaban dos carriles para poder hacer el pregón pues la gente tenía que pararse sobre el parterre del medio y poder disfrutar del show y lógicamente en todos estos eventos no sé por qué la gente tiene que estar metiéndose a media calle cosa que se le limitaba el proceso del paso de la comparsa bueno eso ya es costumbre ¿no? el gobierno municipal decía pues su máxima autoridad decía este ha sido el mejor espacio para el pregón pero definitivamente no fue el mejor espacio para el pregón por esas limitaciones que existían de ese parterre intermedio de que no habían cuatro carriles en sí habían dos carriles y se volvió estrecho con las comparsas claro que sí además los trabajos que se realizaron a última hora también complicó bastante la parte central que vimos sembradas bastantes plantitas daba muchísima pena las personas realmente no sé si no hacen conciencia no hacen conciencia no tenemos esa cultura de cuidar los espacios que no se deben pisar caminar de caminar exactamente y les decían no estén en esa parte pero las personas se ponían ahí y destruyeron todas las plantitas que se habían sembrado en ese lugar plata que nos cuesta a nosotros a propósito el municipio lo que hace es pasar la factura y decirle pues el Carmen tiene que pagar nuevamente esas plantitas por si acaso ahora si son donadas no nos cuestan pero pero si son que el municipio pagó esas plantas nos va a tocar reemplazar y por todas esas personas usted que me está escuchando y estuvo pisando las plantitas ayer ahí en el pregón por culpa suya nos toca pagar a todos esas plantas claro otro tema porque ya estamos con el tiempo otro tema rapidísimo fue la crítica de que no salió en el pregón las candidatas a Reina del Carmen nos explicaban por comentarios que ellas van a tener su propia caravana su propia presentación pero eso es otra cosa si les pareció muy extraño a las personas que no salieran las candidatas a Reina del Carmen ya es una tradición que salieran ellas siempre junto a las autoridades o adelante de las autoridades las candidatas porque es una forma formal de presentarlas a la ciudadanía si bien se hizo una rueda de prensa y presentación oficial a la cual no nos invitaron por si acaso no más para hacer acuerdo para estar hincando la llaga ahí no nos invitaron no llore esta acá era como la presentación formal de las candidatas en sí luego ya viene el recorrido el pregón que es como la despedida de candidatura porque ya se viene la elección Reina más o menos así pero decisiones del gobierno municipal ¿qué más? colocación de plantas ya habíamos hablado temas de basureros importantísimos para estos eventos si bien nosotros que consumimos cualquier cosa tenemos que llevarnos nuestra basura es como que comamos cualquier cosa en casa y tiremos la basura en la sala en el cuarto así lo están haciendo con la ciudad mucha basura en la avenida 3 de julio claro que la responsabilidad del gobierno municipal sería bueno colocar botes de basura para que la gente a ver ahí hay un bote de basura botar a basura oiga y creo que ni una así pero yo pienso que si se reduciría aunque sea un 1% sí pero aún así las personas créanme que son usted que nos está escuchando por dios tome conciencia votar eso se veía terrible terminó el desfile y la avenida 3 de julio era un basurero horrible terrible así que a tomar conciencia así es si se recomienda poner esos botecitos de basura sería bueno lo más factible pero también nosotros pues a tomar conciencia dañaron todas las plantitas tiraron toda la basura donde se les dio la gana y la otra cosa permitieron animales yo no sé quién permitió que animales digo porque son dos caballos ¿no? ya pasa de uno ya son animales entonces permitieron dos caballos todavía faltaba un cuarto de pregón venían estudiantes de unidades educativas pequeños atrás y esos caballos iban dejando excrementos en todo el proceso de la avenida ¿qué tenían que hacer los niños? pues abrirse hacia un ladito muchos ya en el furor del baile no se daban cuenta y pisaban el excremento de los animales o sea ¿a quién se le ocurre meter animales en medio del pregón? uno dos si llevo animales llevo a alguien que esté recogiendo esos excrementos y no ocasiones de malestar entonces son cosas que hay que tomar en cuenta respeto al hornato aglomeración falta de la cultura ya hemos hablado un poquito más botas de basura otro tema los medios de comunicación radiales montan unos escenarios amplificados nosotros somos medios de comunicación no radiales a pesar nos unimos con eco pero lo consciente es que si la radio va a transmitir esto es un general van a opinar a favor y en contra si los medios de comunicación radiales deciden transmitir transmiten para la gente de la radio no transmiten para la gente que está ahí ¿qué sucedió cuando las amplificaciones estaban? que el desarrollo del pregón se retrase venían las comparsas veían la tremenda amplificación que era incluso más grande que la del municipio sonaba más y la gente se quedaba ahí haciendo todo el proceso del rendimiento de homenaje creo que pensaban que esa era para mí que sí sí creo que sí rendían todo el homenaje ahí eso conllevaba que se tardaran 15-20 minutos rindiendo homenaje en ese sector mientras que cuando ya llegaban en la tribuna lógicamente ya iban a estar más cansados yo pienso que en la tribuna no hacían mayor cosa entonces que se permita que los medios de comunicación pongan tremendas amplificaciones pienso yo que es algo que debe de controlarse también por el gobierno municipal porque vuelvo y repito los medios de comunicación transmiten para las personas que van a escuchar no para las personas que están ahí para las personas que están ahí está la amplificación del gobierno municipal que debe de poner ¿no? creo que con eso esto impedía escuchar a la gente porque la gente me decía en la transmisión nuestra por ejemplo decían no escucho no escucho nada de lo que está pasando claro no te podemos dejar escuchar nada porque ni nosotros escuchamos nada ni nosotros nos escuchamos a nosotros mismos porque esta amplificación tapaba todo y claro está dentro de nuestra transmisión en multimedia no podemos dejar escuchar canciones por derecho de copyright y muchas cosas más derecho de autor ¿no? pero bueno en general no se podía si pasaba la banda de guerra banda musical no se podía escuchar ni las liras ni los tambores ni nada por la amplificación claro que sí creo que con eso eso eran los temas generales sí sí ya habíamos hablado entonces son cuestiones que hay que retocar no fue el mejor pregón del mundo CB CB destacó algo que los servidores municipales participaron del pregón eso estuvo buenísimo los servidores de aseo de agua potable eso estuvo buenísimo se hicieron una participación muy bonita en años anteriores no habían sucedido aquello pero podría decirte que el cuarto o un 30% del pregón fueron de servidores municipales eso sí podría decirte ¿no? yo creo que también eso depende mucho de las instituciones pero sí estuvo bonito pero sí estuvo bonito que participaran los departamentos del gobierno municipal estuvo buenísimo porque ahí también ponen a exposición de las cosas que ellos están haciendo y que nosotros diariamente no vemos porque nos levantamos más tarde porque andamos con nuestra visión no periférica sino lineal son cosas así nada más son detallitos usted tendrá su opinión cada uno comparte una opinión diferente pero son las cosas que más o menos vimos así que felicidades a la unidad educativa y a la parroquia San Pedro de Suma que fue la que se destacó excelente participación todas las unidades educativas se destacaron pero debo de recalcar y esto es una opinión personal a la unidad educativa Simón Bolívar sí muy destacada la participación las tres regiones lo hicieron súper que bien yo de verdad me aplaudo me levanto y me aplaudo porque es preciso destacar este tipo de participaciones estaba viendo aquí en nuestras redes sociales por cierto pueden encontrar las fotografías de lo que fue este pregón de fiestas también la transmisión en youtube también la pueden encontrar así que si se la perdió hoy día pueden verla desde la comodidad de su hogar estaba viendo aquí en el programa de fiestas y se supone que las candidatas tienen un pregón oficial de ellas estamos fecha 18 18 hay cuadrangular hay verbena que es verbena pues es prácticamente música baile cosas así 19 habrá cuadrangular indos fútbol y nada más o sea aquí dentro del programa por lo menos no existe un recorrido con las candidatas lo que nos especificaban ayer que fue una resolución que tomó el comité de fiestas a última hora de no hacerla o si hacerla de que de esta caravana y la presentación de las chicas si se va a hacer pero no hay una fecha indicada dentro del programa dentro de eso no porque ha sido recuerde que nosotros hicimos una entrevista quien estaba a cargo de esto del comité de fiestas y no sabía en pocas palabras se les saltó esa parte y no lo pusieron en el programa fácilmente se les olvidó así de simple y dicen que ahora sí lo van a hacer no sabemos fecha como decimos el gobierno municipal no nos ha invitado a ninguna de las acciones no sé por qué no nos quiere pero entonces por eso estamos informando conforme lo que vemos en el programa de fiesta y no hay el pregón de las candidatas a reina se les olvidó en el programa de fiesta colocar o se les olvidó cuando armaron el programa de fiesta pues ya son las 9 con 9 minutos y nosotros ya nos estamos yendo nos robamos 10 minutos así que con esto ya nos estamos retirando muchas gracias por haber estado con nosotros recuerde a cada momento facebook, youtube, instagram twitter la ciudad de al día punto com estamos manteniéndolos actualizados el tema de cierre de carreteras hemos dicho que en manaví por lo menos no se conoce mayor situación estaban consultando de manaví guayas no conocemos nada no nos informaron hasta este momento de si estaba habilitado o no pero la vía manaví guayas está habilitada solamente fue una pequeña movilización el día de ayer pero hoy lo que se conoce es en el kilómetro 41 de la vía aloac santo domingo de ahí todas las carreteras están habilitadas más es en la parte de la sierra bueno nos estamos yendo muchas gracias síganos en las plataformas sociales nos escuchamos el próximo sábado si es que nos dejan venir no si es que amanecemos despiertos son las 9 y 10 gracias por estar con nosotros gracias